Muy buenas noches muchachos y bienvenidos a este live en esta noche espectacular de lunes como siempre conmigo Iván Barca Perdón, el hermano mayor de toda, toda, toda latinoamericana Muy buenas noches muchachos y como siempre bienvenidos a este live en esta noche espectacular de lunes con ya saben quien, Iván Barca, el hermano mayor de toda latinoamericana ¡Listo! Vamos a empezar el live más importante de todo el internet ¿Cómo les va muchachos? ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien, espero que no estén cimpiando Espero que estén haciendo caso a cada uno de mis recomendaciones Vamos a invitar a los muchachos del grupo de Telegram para que se unan Sexpeed dice, Sexpeed presente, ¿cómo estás mi bro? Fabiér Gabelio dice, hola hermano mayor, ¿cómo estás mi bro? Buenas noches, bienvenidos a este live en esta noche espectacular de lunes ¡Listos! Voy a responder todas sus preguntas, o al menos las más interesantes Oscar dice, saludo bro desde la USA La United States, espero que estés ganando harto billete mi muchacho Acumulando todas las aventuras y billetes que puedas por allá ¿Cómo les va muchachos? ¿Qué se cuentan? El objetivo del live de hoy Es que entiendan de una vez por todas ¿Qué es un marco mental? El Eterno Aprendiz dice, buenas bro, ¿cómo te fue hoy? ¿Todo bien mi bro? Andicito dice, King Size, ¿cómo estás? Andrecito, bienvenido a este live Vamos a hablar de lo que es el marco mental Porque por más que trato de explicarles, parece que no mismo Es un complejo, parece que demasiado complejo Pero, como todo en la vida, con un poco de práctica, con un poco de conversación Todo fluye Y como dicen las bitches, nada influye Perfect, Dentica dice, Depa, ¿qué opinas? ¿Qué opino de Kemi, bro? Mira, cuando tú hablas con una nena Ella establece, quiere establecer su marco mental Su marco mental es el siguiente Ella, recuerda que el marco mental no siempre es consciente De hecho, la mayor parte de veces es inconsciente Ella piensa, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este sujeto? Quiere algo conmigo, ¿verdad? Este sujeto quiere garcharme Y para garcharme necesita impresionarme A ver, dime tus credenciales Vamos a hablar lógicamente Vas a tener que decirme todo lo que me ofreces Todo lo que traes a la mesa Para yo, una mujer empoderada Poder pararte bola, para poder darte chance ¿Verdad? ¿Qué tienes? Ese es su marco mental Tú no debes, bajo ninguna circunstancia Dejar que ese marco mental se establezca No debes dejar que ella se salga con la suya Estableciendo el marco mental de la interacción Si el marco mental de la interacción se vuelve de amiguis Estás jodido No vas a poder meterte en la cama de esa mujer No te la vas a poder garchar No vas a poder tener su alma Mucho menos Las mujeres Les excita que tú como hombre Tengas un marco mental más fuerte que ellas ¿Entiendes? Y tener un marco mental fuerte no significa Decir, no, yo soy el que vengo a A juzgarte No, eso solo tú lo piensas En tu interior, nada más Eso solo tú Solo tú lo sabes Pero no lo vas a decir explícitamente Sino implícitamente En el hecho de que tú Estableces un marco mental juguetón Porque sabes que ese marco mental juguetón Va a llevar al sexo Ella sabe que ese marco mental juguetón Va a llevar al sexo Y por eso no te quiere dejar Que tú establezcas el marco mental Por eso ella quiere establecer su marco mental Un marco mental lógico Un marco mental de amiguis Un marco mental de clientes inclusive Dice Por acá dice Buenas bro Hoy me encontré con mi casi algo Que me dejó por otro vato Y sentí muchas mariposas Sin comentarios ¿Cómo ser autoritario y dominante? Aparte del push-pull excesivo Autoritario no es lo mismo que dominante Dominante quiere decir que tú inspiras Sumisión en la mujer Que ella tiene completa confianza En tus habilidades Y que puede someterse a tu voluntad Sea dominante es tener un marco mental Muy fuerte Liderar la interacción A donde tú quieres que vaya Eso es ser dominante Sea dominante no es estar diciéndole A ver, ven acá, haz esto, haz esto ¿Qué opinas del libro de Neil Strauss? Que ya fue parchado Las mujeres ya saben todas esas técnicas Por lo tanto no sirven Brian dice Hermano No llamaste a live Sí, llamé al grupo de Telegram Dice ¿Cómo ser alfa? Desde cero Primero ponte a ti mismo en primer lugar La característica principal del alfa Es que se pone a sí mismo en primer, segundo y tercer lugar Pone sus necesidades en primer lugar No las de su mujer Pone sus objetivos estratégicos en primer lugar No pone a las mujeres en un pedestal Si no las ve tal cual y como son Seres humanos Como tú o como yo Con sus falencias Con sus cosas oscuras Los hombres tenemos algo oscuro Que es que nos gusta la poligamia básicamente Nos gusta tener varias bitches No lo podemos evitar Las mujeres también tienen su lado oscuro Saludos desde Porto Viejo Dice Santiago Era como si estabas mi bro Dice ¿Cómo se muestra? Day Destro Dice ¿Eso se muestra haciendo frío? Como te he comentado varias veces Al ser frío Tú lo que haces es ser un espejo Donde ella puede reflejar Todas sus fantasías femeninas Las mujeres Quieren enamorarse de sí mismas De la imagen que tienen En su cabeza De ti En la imagen que tienen En su cabeza De un hombre Perfecto Por lo tanto Mientras tú Menos emociones Expreses Delante de esa mujer Más probabilidades Vas a tener De tener su alma Porque Mientras Menos expreses Ella más Puede proyectar en ti Más de sus necesidades Más de sus fantasías Por ende Trata de expresar La menor cantidad De emociones posibles En una interacción Dice por acá Si te rechaza Intentas una segunda vez O ya next Mira Si te rechaza En el encuentro O sea Si no quiere tener Si no quiere nada Sensual contigo ¿Verdad? Ya no debes Intentar nuevamente Pero Por otro lado Si planteaste Un encuentro ¿Verdad? Y tal vez Te puso Una excusa Cojuda O algo Si que puedes Intentar Después de varios meses Después de que Ya haya visto Tus historias Después de que Ya Tenga una idea Más clara De De quién eres tú ¿Entiendes? Deidestro Dice Este sujeto Sabe demasiado Gracias mi bro ¿Por qué mi novia Me pregunta Si soy gay? Dice Rogicar Esto Mi querido Rogicar Es lo que se llama Un shit test Es algo que estudiamos En este canal A detalle Si tu mujer Te pregunta Si eres gay Quiere probar Cómo reaccionas tú Esa es la base De un shit test Test De prueba Shit test La mujer Te tiene que probar La mujer prueba Y está diseñada Para probar A los hombres Porque de otra manera A los hombres Le mentirían Ella no te puede Preguntar directamente Si eres alfa No te puede preguntar Si tienes un buen Marco mental Entonces la respuesta A un shit test Es Responder de forma Indirecta Y lógica Arrogante Graciosa Nunca Lógicamente Si le dices No yo no soy gay Si fuera gay No estuviera contigo Valiste verga Respondiste Lógicamente Y trataste de ganar La El debate Nunca debatas Con una mujer Una buena respuesta Sería por ejemplo Después de haber vivido Contigo Me da ganas De ser gay Pero Lamentablemente No lo soy O Otra respuesta Más corta Si quieres decirme Que soy guapo Solo dilo Yo sé que Los gays Te parecen guapos Por eso me dices Que soy gay Pero No lo soy Pero si querías decirme Que soy guapo Dilo directamente No tienes por qué Darte las vueltas Tú estableces El marco mental Juguetón Bro Si ves No entras En una guerra De egos No te pones A discutir A debatir Porque las mujeres Tienen un marco mental Muy débil Tienen un ego Muy frágil Y si te pones A debatir Si Le rebates Si le insultas Si Respondes a un insulto Con otro insulto Pues no vas a Generar atracción Simplemente vas a herir Su ego Y vas a entrar En lo que se llama Una guerra de egos Y cuando Entras en una guerra De egos O en una batalla De marcos mentales Que es básicamente Lo mismo Porque de eso Estamos hablando El día de hoy Muchachos Los que se acaban De unir Bienvenidos a este live En esta noche Espectacular de lunes Ya saben con quién Iván Barca El hermano mayor De toda latinoamérica Y estamos hablando De los marcos mentales Y estábamos hablando De una pregunta Que nos dice un muchacho Y nos dice Qué pasa si su mujer Le pregunta si es gay Y esto es un test Es decir Un enfrentamiento De tu marco mental Y el marco mental De ella Hermano mayor Dice Sexpy ¿Cómo puedo regenerar Músculo rápidamente? Come mucha proteína Y duerme Y toma mucha agua Deidestro Dice Estoy siguiendo tu consejo De una nena por semana Y hay más fracasos Pues muy bien Bro El primer paso Para el éxito Es fracasar ¿O cuántas veces crees yo Que traté de llevar Mi mensaje a ustedes Antes de De lograrlo? ¿Creen que fue la primera? No Natural es animal Dice ¿Hace cuánto tiempo Estás casado? No estoy casado Estoy con una nena principal Desde hace algún Desde hace un año Más o menos Kevin Wolf Dice ¿Qué hago Si no puedo dormir Bien bro? Debes tener Una mejor higiene Del sueño Apaga Apaga tus aparatos Al menos Una o dos horas Antes de dormir Relájate Una hora antes de dormir No mires tu celular No mires tu computadora Hace tres meses Cortejo una chica Y ella no me tira bola Pues tienes tres encuentros Para garcharte A una mujer Si no has tenido encuentros No la estás cortejando Simplemente le estás Dando atención gratis Y mientras más Tiempo dejes pasar Más establece El marco mental De que son solo amiguis Comprendo Dice David A donde la puedo llevar A esos encuentros He hablado a detalle De eso En muchos de mis lives Así que te recomiendo Ver Mis lives anteriores Que están en mi YouTube Jimmy Moncayo Dice Gracias Ya me llevó el curso Gracias a ti mi bro Es más Creo que justo a ti Te estaba escribiendo ahorita Dice ¿Qué tal bro? Dice Richard Tengo una chica Perdón Se me pasó Se me pasó Se me pasó Tengo una chica La quiero full Pero no quiero verme simp Y perderla ¿Qué puedo hacer? Expresa tu cariño Expresa tu romanticismo De una manera dominante Y sexual Nunca expreses tu romanticismo De forma beta De forma necesitada De forma arrastrada Hola bro Saludos Dice Dalton Martínez Gracias mi bro Bro La chica que trata de picarme Como en un partido Que gane Dice árbitro comprado Una chica trata de picarme Como en un partido Que gane Dice árbitro comprado Es un shit test Obvio Es un shit test Es un shit test Más coquetón Más juguetón ¿Verdad? Ahí tienes que decirle Ni así le Si ves Ni así le pagues Al árbitro Puedes hacerme perder Maldita Bueno Lo de maldita Te lo puedes dar Guts Dice cinco salidas Sin beso Uh papá Ya valiste Verga Ya valió Verga esa interacción Mejor dicho Si la digo Que la quiero Como amiga Está bien Si la quieres Como amiga Sí Obvio que sí Dani Rodrigo Dice hermano mayor Y agarché Ahora que hago La dejo en remojo O que Saludos Déjala en remojo Mira como reacciona Lo peor que puedes hacer Es arrastrarte Después de haberte La agarchado Gerson R Dice Yo pensé Que le estaba cayendo mal Obvio que no Las mujeres No le paran bola A los hombres Que no tienen interés Si ella te está molestando De esa manera Tan juguetona Es porque quiere Quiere que se lo metas Básicamente Bro Tú no te das cuenta Porque no sigues Este canal Las mujeres Son más crueles Con los hombres Que quieren Garchar Muchas veces Les estén más fuerte Dani Ah Dice hermano Cómo ser más masculino De esto habla Detalle en mi libro Sigma Primero tienes que entender Qué es el hombre Por qué existe el hombre El hombre existe Para la supervivencia De la especie La mujer existe Para la reproducción De la especie Cada uno tiene su rol Por lo tanto Ser mejor hombre O ser más masculino Es trabajar en tu supervivencia Tanto en tu supervivencia Física Como en tu supervivencia Psicosocial O dominancia psicosocial Perfectentica Dice bro Ella ya aceptó fecha Y hora de cita ¿Qué procede? Cancela la cita Y plantea un encuentro Es decir Un día aleatorio Donde ella menos Se lo espere Dile Asoma Estoy fuera de tu casa O ¿Dónde estás? Y si está en algún bar Pues le caes ahí mismo Brian Lozada López Dice ¿Hay promo hoy Del ultracombo? No Ya se acabó El Black Friday Ya boté la casa Por la ventana Ya les desconté Miles de dólares En productos Bueno no mires del otro He tenido pérdidas Grandísimas Por descontarles Demasiado Les desconté Demasiado Del curso O sea Está bien un Está bien un 5% de descuento Un 20% de descuento Está bien Pero Ya el descuento Que les di Ya fue estúpido Ya De mi parte Pero bueno Lo bueno es que Muchos de ustedes Ya tienen los cursos Ya pueden aprender Juego Ya pueden aprender Cómo tener un marco mental Más fuerte Ya pueden aprender Cómo Cómo entenderse Como hombres Cómo tener un propósito Atrascendental Y eso es lo importante Se expidice Yo que hice un encuentro Hoy Y la nena Me dijo Que mañana Porque tiene una cita Médica Si ella Si ella te propone Otra fecha Pues perfecto David 929 Dice Cuánto cuesta Mi curso cuesta 30 Mi otro curso De shit test Cuesta 25 Mi libro cuesta 9 Si hay dos cursos Y un libro Es decir Entre los tres Cuestan 64 dólares Y no les voy a decir A cuánto les estaba dejando Porque me van a pedir Que les deje a lo mismo Y ya no puedo No puedo No puedo sacrificar Tanto 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 dinero Hola Dice una chica No quiso algo romántico Conmigo Yo me aparté hace meses Ella ve mis stories Que vea tus stories No significa nada Recuerda que las mujeres Pasan las historias Así, así, así Si ve absolutamente Todas tus historias Sin perderse ninguna O si reacciona A tus historias Ahí sí puede ser Hermano mayor Dice Jesús Bueno muchachos A los que se acaban De unir Buenas noches Y bienvenidos Este live El live más importante Más entretenido Más informativo De todo el internet Hoy estamos hablando Del marco mental Vamos a seguir Respondiendo Sus valiosas preguntas A partir de los 5 mil likes Así que Spameen Esos corazoncitos Dice Pregunté en el libro En el grupo de Telegram Cómo conseguir tu libro Y nadie me dijo nada Hoy paseo inactivo Pero escríbeme a Ivanbarcamafia Arroba Gmail Punto com Creo que voy a imprimir Eso O debería ponerlo Acá atrás No sé Ahí Sexy lo puso Ivanbarcamafia Arroba Gmail Punto com Dead Angel Dice Buenas noches Porfa Deseo adquirir Los dos cursos Escríbeme Ivanbarcamafia Arroba Gmail Punto com Jerry Dice Resube los lives Mis lives Obvio que están resubidos Están resubidos a Youtube En mi canal Ivanbarca Hablamos de la Argentina Que te dejó Por ser Seguir feministas No me dejó Yo le dejé Porque ya se puso Muy feminazio Fue terrible Esa historia Y es una historia Desgarradora La fuente del barrio Dice Las relaciones a distancia Sirven o no Para ti no Para tu mujer sí Las relaciones a distancia Sirven para las mujeres Porque ellas Obtienen todos los beneficios Que podrían obtener De una relación Normal Que son Atención Validación A veces Provisión Inclusive Tú no obtienes Nada de lo que puedes Obtener Mira Tú puedes obtener Solo tres cosas De una mujer Intimidad sexual Intimidad emocional Y una familia O sea Hijos Si no puedes Obtener esas cosas De una mujer No te sirve De nada De nada Me están escribiendo Andy Pinto Dice Ah perdón No iba No iba a responder Preguntas Hasta los 5000 likes ¿Cuántos estamos? Spamean esos corazones Muchachos Para que esta información De vital importancia Lleguen a más muchachos Que la necesitan De manera urgente Muchachos que andan Simpeando Muchachos que no saben Qué hacer con su vida Micaela dice ¿Por qué tan traumado? Es que abrí tu Instagram Micaela Ni bien abrí tu Instagram Quedé traumado Quedé traumado para siempre Es más Recomiéndeme a un psiquiatra Por favor Hermano Mayor saludos Desde La Paz Bolivia Dice Dubai ¿Cómo estás mi bro? Un abrazo A mis hermanos bolivianos Es mejor Es mejor tener una mujer Tradicional Mucha suerte Encontrando una mujer Tradicional Obvio es mejor ¿El barrista de fútbol Le parece atractivo A las chicas? Yo creo que Las barras A los que están En las barras bravas Obvio si tienen Nenas ricas ¿Qué opinas Sobre ser juguetón Con las mujeres? Obvio no siempre Pero la mayoría de veces Sí Incluso tu dominancia Debe ser juguetona Por favor No espame Las preguntas Una pregunta Si la veo Si ya no la vi Ni mordo Pero no espame Carl dice Bro Manda un descuento Para el combo De curso Y libro Es que eso Les estaba contando Todo el fin de semana Hice descuentos Y estoy jodido Porque les desconté Demasiado Lo máximo Que les podría dar Hoy es el 10% De descuento Ya no más Porque O sea Es razonable El 10% De descuento Jerry Avila Dice Habla de no caer En su marco mental Brother Caes en su marco mental Qué buena persona Dice Gracias por el sarcasmo Caes en su marco mental Cuando Ella logra Que la conversación Se vuelva lógica Que la conversación Se vuelva monótona Ella quiere Que la conversación Se vuelva monótona Porque de esa manera Sabe que no va a aflojar Esa noche Mijo Dice Blacksart Si coqueteas A todas Entre ellas Te da buena O mala reputación Si coqueteas Bien Buena Si coqueteas Mal O sea Si no tienes juego Mala Si tu coqueteo Es decirles Oye que guapa Que linda Vas a Valesverga Una chica Me escribió Y me dijo Que su novio Le engañó Y que quiere Vengarse conmigo Ya pasó ¿Cuál es la pregunta? Tengo una señora Atrás de mí Creo que está Traumada Comparte mucho De su ex Me sirve Para fines Recreativos David David Dice No era sarcasmo De veras Ja 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 Aconsejas bien Y hay otros Que corran carísimo Es lo que yo digo Y nadie me hace caso Y aconsejan mal Dice Dice Bro ¿Cómo así? Explica lo de la conversación Monótona La nena quiere Que la conversación Sea monótona Porque sabe Que de esa manera No va a surgir emociones Esa es una defensa Más inconsciente Que tiene Entonces tú no tienes Que dejar que eso pase Entre más menor sea la tipa Más juego se ocupa O viceversa Las mujeres responden Mejor al juego Es decir A darles emociones fuertes A ser indirecto A ser ilógico En su mayor edad De belleza y juventud Es decir Desde los 18 Hasta los 25 años Es donde el juego Es más efectivo Qué buena chamarra Dice De Sousa Muchas gracias Mi bro ¿De dónde Dicen chamarra En México? En Argentina Master ¿Cuántos encuentros Máximos Ya debe haber sucedido Algo? Del primer A tercer encuentro Ya debe haber tenido Algo sensual A México Dice Hola hermano mayor Dice Sebastián Debería terminar Con mi novia Ya me aburrí De sus caprichos Pero está En su prime Yo creo que sí Ya deberías Al menos Darte un descanso Hola bro Dice José Entonces con una de 30 Puedo ser más lógico Sí Pero no mucho igual Por ejemplo A una treintona Ya te va a tocar Fingirle noviazgo A una treintona Ya te va a tocar Fingirle provisión A una A una de 19 No le finjas noviazgo O sea No le digas Que vas a tener familia No le digas Que vas a tener hijos Que ves un futuro Con ella Mientras que una treintona Al menos para la fase De confort Si podrías ¿Qué hago mi amiga? Ya quieres ser mi amiga ¿Qué hago? Si tu amiga Quieres ser tu amiga Pues ya tu amiga Hermano mayor Me metí con una mujer De cuatro hijos Quiere tener uno más Que sea mío Bien bro Tu prioridad De vencer tus hijastros Siempre Toda la vida ¿Cada cuánto le hablo Después de un encuentro Si salió Si salió bien? Mira ella cuánto te escribe Y de lo que ella te escribe Escríbele menos Bro Mi chica está saliendo Mucho con un amigo ¿Qué puedo hacer o decirle? Bájale en tu ranking mental No le reclames No le pongas ultimátums No hagas nada bro Básicamente Bájale en tu rango mental ¿Qué quiere decir? Trátala peor Escríbele menos Cuando le gaches No le beses O bésale menos Visítale menos En general Estate más distraído Anthony Maxi dice Tu prioridad Tus hijastros Anotado Anótala en fuego Es más Tatúate ¿Me puedo ligar Una treintona Si tengo dieciocho? Obvio que sí Aprendiendo juego Pero Dice La morra Dice que soy gay Solo porque No le di atención Es un shit test Y qué puedo hacer Obvio es un shit test Mi bro Ya hablamos de eso Al inicio de live Respóndele Después de haberte conocido Obvio que me quiero hacer gay O le puedes decir Si quieres Decirme que soy guapo Solo Dímelo Pero no te des las vueltas Lex Luthor Dice ¿Le puedo sacar Una cariñosa De trabajar? Es obvio mijo De una vez Tómate toda esa lechita Que tiene en la boca Yo sé que fantaseas Con eso Dice Tengo 22 Soy virgen Me da miedo Los abordajes Consejos Vuelvete popular Mi bro Ponte mamado Aprende juego A mis 30 años Ya no creo en el amor Dice León Pero quiero joder Me parece perfecto Si una mujer me busca Más de 6 veces Es porque realmente Quiere algo conmigo ¿Te busca para ir al motel? ¿O te gusta para que le prestes dinero? ¿O para que le des atención? ¿O para que le des atención gratis? Dice ¿Cuál es el tema de este live? Dice Daniel Es el marco mental Mi novio me engañó Dice Pero le perdoné Me volverá a engañar Eres mujer supongo Porque dice mi novio Todos los hombres Son infieles Hija mía Todos los hombres Son infieles Sobre todo los que te gustan O sea Cuando veas a un hombre Que te gusta En la calle En las películas En los libros Te firmo Donde quieras Que es infiel ¿Ya? Lo importante No es que te sea infiel Hija mía Lo importante Es que tú seas La nena principal Si no eres La principal Ahí sí que estás jodida Dani Dice Bro ¿Alguna vez estuviste Con una mayorcita? Sí estuve con una de 35 Y como digo Es que estaba rica O sea Estaba bien mantenida Pero de todos modos Le hacía pagar todo Y le hacía que me ruegue Etcétera Etcétera Carlitos Dice Mi amiga se alejó De mí ¿Qué hago? Porfa Llora Messi es infiel Es que Messi es autista Así que puede ser Que no sea infiel Pero quién sabe Yo creo que sí Yo mismo me llega Una advertencia Los tres anteriores A ver No Ya en serio Sigue el pana Que preguntó de la amiga O ya se fue Mira Tus amigas en realidad No son tus amigas Bro La amistad Consiste en algo recíproco Ella te ayuda Tú le ayudas Pero generalmente Cuando tú tienes Una amiga Mujer Ella Obtiene todo de ti Tú no obtienes Nada de ella Tú le ayudas A pasarse de casa Ella no te ayuda En un carajo Dice Ney, Messi O Cristiano ¿Quién crees Que tiene más juego? Cristiano CR7 es infiel Obvio que CR7 Es infiel Bro O sea Imagínate Ser el hombre Más famoso Más guapo Más platudo Más popular Más querido El líder El comandante El campeón Si uno siendo Si uno teniendo Más o menos juego No puede ser fiel Imagínate Cristiano Ronaldo ¿Qué opinas de los musulmanes Y su manera de ver las cosas? No existe el noviazgo Me parece perfecto ¿Qué opinas de tener familia? Que debe ser una de las experiencias más bonitas que existe Espero alguna vez encontrar a una mujer buena para tener una familia Dice ¿Cómo tratar con una chica de apego evitativo? Eso no existe Eso es un mito Los apegos y esas mierdas Hablemos del marco mental Dice Claro que sí Mi bro A los que se A los que se acaban de unir Bienvenido de este live En esta noche espectacular De ¿Qué es hoy? Lunes De lunes Con el hermano mayor Que siempre necesitaron Y nunca tuvieron Para que no la caguen En la vida Y en el amor Estamos hablando hoy De los marcos mentales Vamos a continuar Respondiendo a sus preguntas A los 15 mil likes Muchachos A los 15 mil likes Así que van a spamear esos corazoncitos Por favor Para que esta información de vital importancia Llegue a más muchachos Que la necesitan Mira El marco mental No es solo lo que tú piensas No es solo lo que tú dices Sino todas tus creencias Interiores Si tú te amas a ti mismo Si tú te odias a ti mismo Si tú crees que eres Merecedor De una buena mujer O si crees que eres Mira Will Smith Él no importa Cuánto tenga en la vida Él No se la cree Que merece una buena mujer ¿Me entiendes? Will Smith No importa todo lo que tenga en el mundo Tiene un marco mental débil El marco mental que tienen las mujeres Hoy en día Es debido a toda la validación Que reciben Desde todas las partes Todo el mundo les dice Que son unas chingonas Todo el mundo les dice Que son unas empoderadas Todo el mundo les dice Que son unas diosas Si tú quieres Garcharte una mujer Si tú hoy quieres Tener el dominio De tu relación Si tú hoy quieres Tener una relación linda Bonita Con futuro O si quieres Garcharte Muchas biches Tener un harem Necesitas un arco mental Más fuerte Se expidí Se puedo silenciar Si preguntan Huevada Si por favor Ah Está leyendo Pensé que era reflexión Del man No estoy leyendo Bro O sea Estoy queriendo crear un link Para darles el descuento Que me estaban pidiendo Pero Mañana hay live Ojalá que sí Doble B Dice Bro Si se besó con su amiga Es infidelidad Buena pregunta bro Este es un debate Que he tenido varias veces Con varios hombres Porque dicen Ay no Si se besó con su amiga Es infidelidad Para mí no Para mí es infidelidad En la mujer Cuando está con un hombre Porque ahí puede quedar embarazada Y además Que si ella se está besando Con una amiga Da apertura A un Trío musical ¿Verdad? A un trío Musical Y a mí me gustan Los tríos musicales Eric Tito dice ¿Por qué Sigma Y no Alfa? Sigma Es el hombre Que triunfa Poniendo sus propias reglas Imponiendo su marco mental Al mundo Y no dejando que el mundo Le imponga su marco mental A él Hay muchos hombres Que son Alfas Pero no pueden seguir Su propio camino Porque tienen que seguir Las reglas De la sociedad Los políticos Los actores Los futbolistas Ellos son Alfas Pero Por ejemplo Un político Si un político Se descubre Que le fue infiel A la esposa Se arma un escándalo Se arma un escándalo Y pierde su marco mental Tiger Woods Por ejemplo Por ejemplo El golfista Él es Alfa Pero no estableció Su propio marco mental Sino que la sociedad Le estableció Que él no puede ser infiel Cosme Cosme Me dice Me dice por acá Gary Yavila Dice ¿Y cómo pudo haber marcado El marco mental? Las mujeres Establecen su marco mental A diario Cada vez que te dicen Que Bajes la tapa Del inodoro Cada vez que te dicen Que Les regales flores Cada vez que te comparan Con el otro novio Que él hace más cosas Que tú no haces Cada vez que tú Dejas pasar Esas pequeñas afirmaciones Estás dejando Que ella establezca Su marco mental Alexander dice ¿Cómo es eso De odiarme a mí mismo? Aparte de ir De una de las cariñosas Exacto Muy buen ejemplo Cuando vas donde las cariñosas Te odias a ti mismo Porque es una Actividad masoquista Estar con una mujer Que no te desea Es una actividad masoquista Cuando no haces ejercicio Todos los días Es porque te odias a ti mismo Cuando no trabajas duro Todos los días Es porque te odias a ti mismo Cuando Cuando estás satisfecho Estando gordo Masturbándote en tu casa Jugando videojuegos Todo el día Es porque te odias a ti mismo Cuando fumas como animal Es porque te odias a ti mismo Rommel dice Dice ¿Qué haces si te odias a ti mismo? ¿Qué haces si te odias a ti mismo? Cambia Si te odias a ti mismo Cambia de una vez por todas Si no estás contento con tu vida Si te miras al espejo Y no estás contento con quien tú eres Empieza a cambiar Empieza a trabajar duro Todos los días Para convertirte en un hombre Que puedas Respetar Bro ¿Eres narcisista o psycho? Un poco de las dos Un poco de lo uno Un poco de lo otro Rommel dice No estoy contento conmigo Pero no encuentro la fuerza O inspiración para hacerlo Es porque Mira te voy a leer Un fragmento de mi libro Bro Como siempre En todo live Creo que tengo que hacerlo Porque siempre surgen Preguntas Respuestas que ya Ya están en mi libro Bro Así que te lo voy a leer Malestar Malestar Se llama esta sección de mi libro Nuestro cuerpo animal No entiende las cosas abstractas Eres en primer lugar Un ser vivo Luego un animal Luego un primate Luego un ser humano Y por último Eres un ser cultural Debes entender Que hace menos de 100 años Es que hemos resuelto Los problemas de hambruna Falta de agua Muertes prematuras Por enfermedades infecciosas Desnutrición Violencia general Pero en esos mismos 100 años La vida del ser humano Ha cambiado exponencialmente Resultando en una vida Diametralmente diferente A la que Ha vivido Desde su origen Como ser humano Hace 200.000 años O sea Nuestro cerebro Y nuestro cuerpo No están acostumbrados A nuestro estilo De vida actual Entonces tú tienes que Todos los días Concentrarte en que Esa vida Que hemos tenido Por 300.000 años Que existimos Como seres humanos Y tu vida actual Coincidan Y eso incluye Sol Comida nutritiva Actividad física Socialización Familia 12-12 Dice ¿Crees en los signos zodiacales? Obvio que no Eso es pensamiento mágico Pero si una nena me pregunta Le digo Sí, soy Scorpio Muchachos Buenas noches A los que se acaban de unir Bienvenidos a este live En esta noche Espectacular de lunes Bro Dice Tú no tienes calle Pero sí juego Yo tengo más calle Que tú Pero la cago A veces con las mujeres Si tienes calle Y no tienes juego Tarde o temprano La vas a cagar O si te va bien En el colegio Y no tienes juego Igualmente La vas a cagar Si te va bien En la universidad Luego la vas a cagar ¿Por qué razón? Porque las cosas Que te hacen ser bueno Con las mujeres En ese ámbito específico Se van a acabar Liados Es alfa No tengo ni la menor Fucking idea De quién es Liados Entonces aprende juego En general No aprendas juego En específico Steven Miles Dice Gracias por tus consejos Ya compré tu libro Gracias mi bro Espero que te ayude Que lo disfrutes Matus Silva Dice Hola bro ¿Recién empiezas? No Ya empecé Hace como una hora El narcisismo Es una enfermedad No El narcisismo Es una característica De personalidad Hay otra cosa Que se llama Un desorden Narcisista Eso es otra cosa Bro ¿Qué libro estás leyendo? Mi libro Sigma 30 minutos Profes Hace 30 minutos Que empecé Parece Edison Mendoza Dice ¿Cómo perder el miedo De hablar con las nenas Con práctica Como toda en la vida? ¿Cuál es la diferencia Entre el narcisismo Y el desorden? Que el narcisismo Es una característica De personalidad Que se adquiere Mediante tus experiencias En cambio El desorden Narcisista Es algo que está mal Con tu cerebro El narcisista Que El que tiene Un desorden Narcisista Literalmente No puede sentir Empatía por nadie O sea Él se piensa Mejor que todos ¿Cómo podría saber Yo si soy Narcisista? No lo eres Bro Pero Con todo Puedes visitar A un psiquiatra O un psicólogo Dice Bro ¿Cómo mejorar El marco mental Y cómo ponerte bien En los días Que estás Bajoneado? Tienes que ignorar Tus sentimientos Bro ¿Tú sientes empatía? Obvio que sí Obvio que siento empatía Si no No estaría haciendo Este Este live Para que ustedes No pasen Por las mismas cosas Que yo he pasado Y por las que han pasado Muchos de los hombres Que están aquí Jesús dice ¿Por qué las mujeres Aman ser masoquistas? Porque cuando un hombre Las trata mal Las mujeres sienten Que él es mejor Que ellas Porque sólo Alguien que es mejor Que tú Te puede tratar tan mal Si alguien te trata Bonito Lindo Cariñoso Vas a pensar Que eres mejor Que él Entonces las mujeres Aman ser masoquistas Porque Con eso Aseguran Que están con alguien Que es mejor Conviene más Narcisista O maquiavélico Entre las dos Hay una mezcla Si la pones En un pedestal La aburres Efectivamente Con eso Se entiende Que él Sin pear A la larga Malogra una relación Obvio que sí Sin pear Es lo peor Que puedes hacer Para tu relación Muy buenos consejos Dice Franco Sánchez Muchachos De los que se acaban De venir Buenas noches Bienvenidos a este live En esta noche Espectacular De lunes Con el hermano mayor Que siempre necesitaste Y que nunca tuviste Iván Barca Hoy estamos hablando Del marco mental Continuaremos Respondiendo Sus preguntas A los 30 mil likes Así que Spamen Esos corazones Para que más muchachos Tengan acceso A esta Información De vital importancia Perdón Voy a coger agüita Nada más No se me vayan Mientras tanto Spamen Esos corazones Deben a la pantallita Para llegar A los 30 mil likes Y el marco mental No es importante Solo con las nenas El marco mental Es importante También en los negocios En el trabajo En la familia Mira cuando yo Cuando tenía Mi empresa Constructora Y tenía un socio Siempre antes De entrar A cualquier Reunión De negocios Conversaba Con mi socio Y le decía A ver ¿Cuál es el marco mental De esta relación? ¿Cuál es el marco mental De esta negociación? Porque La contraparte ¿No es cierto? Con quien estamos negociando Va a querer Poner su marco mental De que Él nos está haciendo Un favor Al contratarnos Nuestro marco mental Va a ser todo lo contrario Nuestro marco mental Va a ser que Él no puede encontrar A nadie mejor Que nosotros Para hacer el trabajo Nadie con quien Tener una Una conexión De negocios Tan buena Como con nosotros Entonces nosotros Vamos a esa reunión A establecer Nuestro marco mental Y el que El que El marco mental Que predomina En esa negociación Es el que obtiene Los mejores resultados Los mejores negocios A ver Me estoy deshidratando En tu familia En tu familia Tus papás Van a tener Toda la vida El marco mental De que tú eres un niño Si tú no Si tú no Cambias ese marco mental Pues vas a quedarte ahí Siempre vas a depender De las otras personas Mira El marco mental masculino Básicamente Es que las personas Dependen de ti ¿No? Tú ya no dependes De nadie En una entrevista De trabajo Y esto lo hablo Lo hablo A detalle En mi curso Cómo pasar los shit test Y tener conversaciones Que lleven al sexo Esas preguntas Cojudas Que te hacen En las En revistas De trabajo Son test Son shit test Cuando te dicen ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su mayor debilidad? Eso es un test Para ver cómo respondes Bro Así que El juego De marcos mentales El enfrentamiento De marcos mentales No se reduce No se reduce Solo cuando tratas Con nenas El marco mental Se establece Desde adentro Bro Desde lo que tú crees Y piensas De ti mismo Obviamente Toda tu vida Todo lo que te han dicho Todo lo que te han enseñado En el colegio Los miedos Que te Que te insertó Tu papá Los miedos Que te insertó Tu mamá Los miedos Que te insertó La televisión El miedo A no ser suficiente El miedo A arriesgarse Todo eso Conforma Tu marco mental Entonces tú Tienes que Conscientemente Crear tu propio Marco mental Por eso Les escribí Un libro Completo Sobre eso Por eso Por eso Mi libro Sigma Se llama Sigma Mentalidad Para un mundo Caótico Porque en este Mundo donde Todo está Confundido Entre todo Hombres con mujeres Mundano Con espiritual Si no tienes Un marco mental Fuerte No vas a llegar A nada Y para subir Tu confianza Para crear Un marco mental Más fuerte Tienes dos opciones Luis La paca Dice Como adquiero Tu libro Bro Escríbeme Un mail A Ivan Barca Mafia Arroba Gmail Punto Com Para subir Para fortalecer Tu marco mental Para tener Más confianza ¿No cierto? En ti mismo Básicamente Tienes dos opciones Tienes dos formas La objetiva Y la subjetiva La objetiva Es mejorar Tus características En el mundo material Es tener un mejor trabajo Hablar mejor Vestirte mejor Hacer ejercicio Todo lo que tú haces Que al verte al espejo Te enorgullezca Sube tu autoestima Sube tu confianza En ti mismo Cada vez que adquieres Mejores habilidades En el mundo real Sube tu confianza Pero También tienes que trabajar En la forma subjetiva Es decir En tu saber Y tener la seguridad De que estás haciendo Algo Trascendental Por eso lo primero Que tienes que hacer Es tener un propósito Trascendental Todo hombre Necesita tener algo Que le guste más Más que el sexo Si no tienes algo Que te guste más Que el sexo Tu mujer te va a dominar Porque eso también es juego Eso es parte del juego El juego El juego no solo es Las palabritas Que le dices El juego Tener juego No es solo Responder rápido No es solo Saber cómo tocarle El juego También tiene que ver Con tener el marco Mental apropiado Recuerden Recuerden Que hablo de estos temas Mucho más a detalle En mi página web Ivanbarca.com Es gratis En ella Hay fragmentos De mi libro Sigma Fragmentos gratuitos También pueden unirse A mi comunidad De Telegram El tutorial Para unirse Este anclado Es el primer video Anclado De mi perfil De TikTok Muchachos Buenas noches A los que se acaban de unir Y bienvenidos a este live En esta noche espectacular De lunes Con el hermano mayor Que siempre necesitaron Y nunca tuvieron Estamos hablando Del marco mental Recuerden Visitar Ivanbarca.com Si quieren Información Sobre mis cursos Y mi libro Escríbanme un mail A Ivanbarcamafia Arroba gmail.com Para continuar Vamos a continuar Respondiendo Sus valiosas preguntas A los 30 mil likes Así que Spamen en sus corazones Denle a la pantallita Así Rapidísimo Mi libro Trata del marco mental Que Que es el más Más pragmático Más pragmático Porque Hay Hay muchos marcos mentales En este mundo ¿Verdad? Hay muchas formas De ver la vida El marco mental Sigma En mi opinión Y Como veo Que les ha ayudado A muchos de ustedes Que ya tienen mi libro Es el más pragmático Que existe Es el que te ayudará Para construir Tu mejor vida Como hombre Entender que tú Como hombre Eres descartable Para la sociedad La realidad Es dura Y es cruda Si no creas Tu valor Como hombre La sociedad Te va a utilizar La sociedad El sistema Se va a aprovechar De ti Y las mujeres También Gracias muchachos Hemos llegado A los 30 mil likes Así que continuaremos Respondiendo sus preguntas Luis Gilar Dice Haz shit test No tienes idea De cómo me han ayudado Toda tu info Ja 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 Un mil por ciento Gracias mi libro Por el apoyo Al final de este live Haremos una sección De shit test Como siempre Fabricio Castro Reza Dice ¿Qué es un marco mental? Mejor es una mente Sin marco Todas las mentes Tienen un marco El marco mental Es donde Está estructurado Toda la forma En la que tú Percibes la vida Tus pensamientos Tus sentimientos Tus emociones Cómo tú percibes Cada interacción ¿Cómo empezar A tener juego, bro? Mira El juego Empieza Como decía Desde adentro ¿No es cierto? El juego Empieza Teniendo el marco Mental correcto El marco Mental correcto Del juego Es que tú Eres el más valioso Que tu compromiso Es valioso Que no regalas Tu atención Que no regalas Tu validación Luego Si viene La otra parte Que es la parte Logística Que es la parte De hablar De hablar De conversar Con la chica ¿Verdad? De pasar sus test Jota Dice ¿Cómo subir Puntos de malandro? Bueno No son puntos De malandro Son más puntos De chico malo ¿Verdad? Para subir Para subir tus puntos De chico malo Practica Supervivencia Física Y supervivencia Psicosocial O dominancia Psicosocial Marco Mental Dice Matus Silva Igual Estar seguro De tu forma De pensar No dudar Nunca Es una forma Un poco reduccionista Pero es parte De eso El marco mental También tiene La información Subyacente A una interacción ¿No es cierto? Profesor o alumno Cliente o cliente O hombre o mujer ¿No es cierto? Tú Tienes que establecer Un marco mental Juguetón Con la mujer Porque sabes Que ese marco mental Lleva al sexo Si dejas Que ella Establezca El marco mental Pues ella Va a establecer Un marco mental De a mí ¿Entiendes? ¿Qué hago Si mi novia Me quiere ver Todos los días Y yo empiezo A notar Que ya Me está saturando Pues dile Primero tendrías Que aplicar Juego ¿Verdad? Si ella Te dice Mi amor Nos vemos Mañana Tú le dices No Mañana Me veo Con mi Segunda Esposa O mañana Tengo que ir A pasar Con mis Hijos O sea A todo lo que Ella te dice Lógicamente Tú le respondes Con juego Le respondes De una manera Juguetona De una manera De una manera Arrogante Y dominante Y graciosa Nunca Nunca respondas Lógicamente No le digas No mi amor Mañana tengo Un día largo De trabajo No Geco Hurtado dice Olivan, ¿qué opinas del marco mental de Napoleón? Que fue un excelente marco mental Para conquistar el mundo Y un mal marco mental para tener nenas Porque era bien simp con las nenas Ja 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 bro Dice yo hice eso y me metieron cacho Les recomiendo full este tipo de juego Exacto, si eres lógico te meten cacho Básicamente Fabricio Castro dice El dinero es relevante en todo este tema Obvio que es relevante el dinero Pero no es lo principal Como muchos creen Dice es como estar en un juego de roles Donde tú eres del premio valioso Y ella te lo averigua Correcto Si es una forma de decirlo Parte del juego es que ella tenga que sacarte Información Que no le des toda la información Regalada El dinero solo es una herramienta Dice Abel Exacto Latinboy dice Tener juego es ser chistoso Pero no hacer burla de nadie Exacto Buen resumen Hey bro Un amigo le preguntó a mi casi algo Que quien era más guapo Entre él y su hermano Ya Mi bro dice Ellas siempre vuelven Pero darle un motivo Para hacerlo El juego que tienes Exacto La mujer vuelve cuando ve que estás bien Todas caen cuando entienden que estás bien Que estás bien sin ellas Donde puede encontrar tu libro Escríbeme a IvanBarcaMafia ArrobaGmail.com Dice Donde podemos aprender de juego Puedes aprender de juego En IvanBarca.com De manera gratuita Puedes aprender en Youtube En mis lives anteriores Puedes aprender en mi Grupo de Telegram Igualmente gratuito Obviamente todo ahí está Completamente desordenado Pero está la información ahí Está desordenada Un poco incompleta Porque lo voy diciendo Mientras lo voy pensando Pero está ahí gratis Ahora Si quieres ahorrarte Meses o años de aprendizaje Si quieres aprender rápido De manera más eficiente Tienes mis recursos pagados Que son mis dos cursos Mi curso Juego Cómo ganar el alma de las mujeres Y mi otro curso Cómo pasar los shit test Y tener conversaciones Que lleven al sexo Y tienes mi libro Sigma Entre los tres Esa trilogía Cubre Yo creo que la mayoría De los aspectos del juego Desde la mentalidad Con mi libro Desde Todo el conocimiento Que necesitas Entender ¿No es cierto? Más ejemplos En mi curso ¿Cómo les va? ¿Me escuchan por ahí? Problemas técnicos Por acá Se cayó el internet Ahí me pueden escuchar Confirmenme Si me escuchan Se me cayó el internet Literalmente O sea Se cayó el modem De la pared Creo que los del internet No han dejado Conectando bien El modem Pensaron que ya me banearon Pues no Estoy cerca Estoy cerca Que Estoy cerca De que me borren El canal Ya tengo como Diez strikes Creo Ayer me estaba Una chica Estaba ahí Que Bueno no sé Si sería chica No sé quién sería Pero estaban Que denunciaban Todos mis videos Deidestro Dice Si te banean Vuelvo a simpear No por favor Lo silenciaron Las feminazis Dice por acá Está bien aplicar El amazon Hasta ahora No sé qué es eso Muchachos Bienvenidos De vuelta Perdimos como 100 espectadores Así que Ayúdenme Spameando esos corazones Para Que vuelvan A conectarse Los que se fueron Pensé que ya Te mataron Bro Dice Fabric Stranger Dice Todas mis De que están En el psiquiatra Me parece Perfecto Oye bro No subiste Los últimos Live A youtube No me dejaron Descargar Tik Tok No me dejó Descargar Los tres últimos Lives Por Por infringir Las normas De la comunidad Por eso Hoy estoy Un poco Más relajado Menos Malas Palabras Menos Ataques Así que Estamos Más Relax Del día De hoy Tik Tok Vale Tres Datados Si Que dolor Si porque Los lives Estuvieron buenos La verdad Hubo buenas Respuestas A los test Bro Porque una chica Elimina Todas sus redes Sociales Estás Cerrando Ciclos Si voy a tener Que grabar Los lives Desde mi Otro celular También Las mujeres Quieren Betas Que se Impeen Duro Por eso Denuncian Los videos De Barca Dice Yo soy Pro Si efectivamente Muchachos Las mujeres Empoderadas Las mujeres Que quieren Sims Los mujeres De alto Valor Disque Que en realidad Son de alto Mantenimiento Odian mi canal Pero váyanse a ver Un canal Que hay de un Padrastro Que cría hijos Ajenos Él si es un Héroe Él si es un Ejemplo Él si es una Bendición Bro Estoy en Contacto Cero Y me da Mucha Ansiedad Por retomar El contacto No tienes Juego Bro Tienes Cero Juego Si Si en tu Marco Mental Tú piensas Que ella Es más Valiosa Que tú Te va a Dar Ansiedad Si tú Supieras Muy bien En tus Adentros Que tú Eres Del Valioso En esa Interacción No te Daría Ansiedad Buscas Otra Y chavo Ansiedad Dice Daniel Exacto El juego Es un Juego De Números Bro Como Lo Explico En el Primero Segundo Capítulo De mi Curso El juego Es un Juego De Números No hay Tal Cosa Como Aplicarle Juego A Una Sola Mujer Infamous 23 Dice Si se me fue la mano Siendo que mi importista Con una girl Y ya se quiere ir ¿Qué debería hacer? Dile que tengan Una despedida Y déjale una huella En la cama Que nunca se puede olvidar Y ya vas a ver Cómo vuelve Bro Por más que mi importista Que seas Dice Bro Si una nena Me llama a la una De la mañana Preguntándome Dónde estoy ¿Quiere garchar? Puede ser Puede que Puede que Quiera que le vayas A retirar De la casa Del 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 que ya le garchó ¿Cómo debo hacer Con mi pareja Dominante? Tienes que ser Un líder Tienes que darle Emociones fuertes Tienes que ser Un poco cruel Con tu pareja Y en general Con las mujeres Para que se mojen Bro El objetivo Es que se mojen Recuerden mi frase Es más importante Hacerle mojar Que hacerle terminar Y si Muy buena pregunta Porque el juego No solo se trata De levantar ceviches Sino de tener Relaciones Bajo tus propias reglas Por eso Mi curso Se llama Juego ¿Cómo tener El alma De las mujeres? Muchos me preguntan ¿Y tus nenas No les importa Que hagas de esto Que tengas de este canal? No les importa Porque ya tengo Su alma Bro Esas pueden escuchar Cualquier cosa Que salga de mi boca Y no me van a dejar De querer No me van a dejar De buscar Eso es lo que es Ese es el juego El juego no es El juego no se acaba Con el delicioso El objetivo del juego No es del delicioso De esto hablo a detalle En mi curso Bro El objetivo del juego Porque si no sabes Cual es el objetivo Del juego No puedes ganar El juego El objetivo del juego Es tener la cooperación Máxima De las mujeres Andycito Dice Madre soltera Solo conviene Si fue tu primer amor Mutuamente Mira Cuando una mujer Te dice Está bien Soy madre soltera Pero tú y yo Fuimos primer amor Lo que quiere decir Es lo siguiente Si Alguna vez Sentí algo por ti Pero luego Me embaracé de otro Y ahora quiero que tú Te hagas cargo De esa leche ajena Por eso El marco mental Romántico Por eso El marco mental De que el padrastro Es un héroe Es el marco mental Que las mujeres Han establecido En la sociedad Si ven que El marco mental Va mucho más allá Las mujeres Ponen el marco mental De la sociedad Steven dice Algunos ejemplos De ser cruel Soy nuevo Por ejemplo Hoy me llamó Un amigo Y me dijo Oye Le hice esperar A mi A mi novia Como 10 minutos Para bajar A abrirle Porque estaba ocupado Y ella me dijo Ay no te puedes Dignar En abrirme No puedes Por lo menos Bajar a abrirme Yo le dije Que la respuesta Hubiera sido No te puedes Dignar En dejar Limpiando la casa Antes de irte Que cortado Dice Seguir el marco mental De Napoleón Para conquistar el mundo Y el de casa nueva Para las mujeres Si me parece Un buen resumen Muchachos Buenas noches Y bienvenidos A este live En esta noche Espectacular De lunes Con el hermano mayor Que siempre necesitaron Y nunca tuvieron Vamos a seguir Respondiendo A sus valiosas Preguntas A los 40 mil likes Así que por favor Spamen en sus corazones Denle hacia la pantalla Rapidísimo Para que esta información Llegue A más hermanos Que lo necesitan Johan Morales Dice mi hermano Buenas noches Como estas bro Todo tiene que ver Con juego Con las mujeres Incluso cuando Tu tienes clientes Mujeres Tienes que aplicar Juego bro Los shit test Son eso Hoy estamos hablando Del marco mental Los shit test Son eso Es un sparring De marcos mentales Ella quiere poner Su marco mental De amigis Cuando La friendzone No es cierto La famosa friendzone Es un marco mental Cuando ella te dice Oye seamos novios Y tu le dices No yo solo puedo tener De dos a tres novias No puedo tener una sola Estas jugando con ella Pero estas estableciendo Un marco mental De quien es más valioso Dice donde encuentro El link para el grupo De telegram Lo encuentras En el tutorial Para unirse al grupo Está anclado en mi perfil Y en ese sparring mental Lo peor que puedes hacer Tú es sentirte dolido Es que te hiera Sus palabras Ahí pierdes Ahí pierdes la guerra De marcos mentales Porque Al que le duele Al que le llega ¿Verdad? Ya perdió el marco mental Ya perdió la dominancia Si tú dejas que la mujer Gane la dominancia De la conversación Estás jodido Si tú dejas que una mujer Te manipule Con sus palabras Con sus lágrimas Inclusive Por eso debes Ignorar tus sentimientos Muchos te van a decir No, eso no es saludable Ignorar tus sentimientos Yo vivo Ignorando mis sentimientos Y muchos Otros de mis seguidores Ignoran sus sentimientos Y cada vez Nos va mejor Porque mira ¿Cuándo fue la última vez Que tus sentimientos Te hicieron hacer Algo inteligente? No Tus sentimientos Te hicieron arrastrarte Tus sentimientos Te hicieron volver con tu ex Tus sentimientos Te hicieron Seguir una carrera Cojuda Méterte en esa pelea Por una mujer Que no te quiere Regalar florcitas ¿Cuándo fue la última vez Que te hiciste A ver Seguí mis sentimientos Y me fue bien Y gané mil dólares Nunca bro Y cuando tú sigues Tus sentimientos Y ves llorar a esa mujer Y te dejas manipular Ella se seca Como el Sahara Por eso muchos Muchos de Muchos de los hombres Piensan que ganarle Una discusión A una mujer Es imposible No Obvio que es posible Sino que las mujeres Tienen un marco mental Tan fuerte Que es difícil Que es difícil Enfrentarse a él ¿Sabes por qué? Porque la mujer Empieza desde su marco mental Más extremo Y el hombre En cambio Quiere empezar Desde el punto medio El hombre Quiere conciliar Esas emociones Miren Como muchos saben Aumento Sigo aumentando Información mensualmente A cada uno De mis cursos Y a mi libro También lo actualizo Cada vez Solo tienes que comprar Una vez Una sola vez Mi libro Y ya te voy Actualizando Con nuevos temas Al principio Me parece que mi libro Tenía Creo que 100 páginas Ahora ya tienen Como 300 páginas O más Y es porque cada vez Aumento temas Y temas Y temas Y mis cursos Igual En mi curso Juego Cómo ganar el alma De las mujeres Aumente Uno que se llama Dominancia Un video completo De media hora Que se llama Dominancia psicosocial La dominancia psicosocial Es la manera En la que tú Estableces El marco mental A las personas Tú Impones Tu marco mental De manera indirecta A quienes están A tu alrededor Eso es de liderazgo El liderazgo Es establecer Un marco mental Al que todos Se quieran unir ¿Ya? Ser líder No es decir Tú andas Esto Y tú esto Y tú esto Por ejemplo Este live Este live Es liderazgo Yo establezco El marco mental Diciéndoles Muchachos Yo pienso Que esto es lo que Hay que hacer Porque esto es lo que A mí me ha servido Y creo que les va a servir A ustedes Y lo digo con tanta convicción Porque a mí me ha ayudado Y les ha ayudado A cientos de ustedes Y los que se Acaban de unir Miran ese liderazgo Y dicen Oye si es verdad Puede que esto funcione Probemos Información sobre tu curso Y tu libro Eres un crack Y van Dice por acá Descuentos Descuentos Piden por acá Ya hice descuentos Todo el fin de semana Bro Perdí Full billete Porque les desconté A ver Info sobre tu curso Y tus libros Tengo algún libro Sí Tengo mi libro Sigma Y tengo dos cursos Justamente Conversando esto En los marcos mentales Como contenido Adicional A mi curso De cómo pasar Los shit test Agregue un video Que se llama Cómo ganarle La discusión A una mujer O qué hacer Cuando una mujer Se pone lógica Hermano ¿Cómo hago Para comprarlo? Soy de Colombia Escríbeme un mail A ibanbarcamafia Arroba gmail.com Ya pero No Dice bro Está lento Su internet Se cuelga Sí Lo que pasa Es que se cayó Hace un momento Se cayó Hace un momento El modem Cuando una mujer Ya se pone Completamente lógica Es cuando ella Con más fuerza Quiere establecer Su marco mental Sobre ti El marco mental Actual de la sociedad Es que las mujeres Tienen autoridad Sobre ti Las mujeres Son las que deciden Qué es lo que se puede hablar Y lo que no se puede hablar Qué es lo que es Políticamente correcto Y lo políticamente incorrecto Tener un marco mental fuerte Tener un marco mental sigma Es no dejar Que otras personas Influyan De manera negativa En tu marco mental Es decir Mira Este es el proceso Que siguen los hombres Escuchan de la sociedad Que los hombres Son unos cerdos Unos insensibles Unos machistas Entonces uno Como hombre lógico Que es Dice Ah yo voy a luchar Contra eso Yo no voy a ser machista Yo no voy a ser insensible Yo no voy a ser narcisista Yo voy a respetar Amar Y a querer A una sola mujer Y tú vas Intentas usar ese marco mental Y te das cuenta De que todas las mujeres Te tratan como basura ¿Por qué? Porque caíste En el marco mental Que esas mujeres Establecieron Caíste en la autoridad De la mujer Fuiste manipulado Y no hay nada menos Atractivo para una mujer Que un hombre Que se deje manipular Nelson Acosta Dice Mi bro Algún libro o video Para aprender a ser indirecto ¿Qué recomiendas ver o leer? Tienes mi libro Sigma Y mis cursos Recuerda que en mi curso De los shit test ¿Cómo pasar los shit test Y tener conversaciones Que lleven al sexo? Tengo un video Con 100 shit test Y formas de pasarlo De una a tres formas De cómo pasarlo Próximamente ya lo estaré Actualizando con mejores Y más respuestas Dice ¿Cómo es eso De tener conversaciones Que lleven al sexo? Mira Para tener una conversación Que lleve al sexo No puedes tener Una conversación lineal No puedes tener Una conversación lógica Para tener una conversación Que lleve al sexo Debe ser una conversación Cargada emocionalmente No importa que no tenga lógica Ser ambivo Exacto Tener una conversación Sensual con una mujer Es irte por las tangentes Es tener ramales De conversación Que salten De tema a tema Es hacerle vivir La experiencia Esa de una conversación Si tu conversación Suena así Si tu conversación Suena así Hola ¿Cómo te llamas? Ana ¿Y tú? Carlos ¿En qué trabajas? Yo soy arquitecto ¿Y tú? Ingeniera ¿Y dónde vives? Acá ¿Y tú acá? Vales verga No vas a agarchar No le vas a mojar Pero te hago un recuento De una conversación Que tuve ayer Antes de agarcharme A esta chica Que vino a visitarme A otra ciudad Me dice ¿Por qué nunca puedes ser serio? Yo le digo Por respeto a mi matrimonio Y ella me dice Ay ¿Cómo vas a decir Que estás casado? Estás mintiendo A ver ¿Eres casado? Me dice ¿Eres casado? Y yo le digo No Dice Ah ¿Entonces tienes novia? Le digo No Dice Ah ¿Entonces eres soltero? Le digo No Entonces dice ¿Entonces qué? Digo Lo que tienes que entender Es que no tengo No tengo Una esposa Y aún así Tú eres la moza Aún así Tú eres la mujer Que busco los fines de semana Sexpy dice Yo vi el juego Del profe en vivo Cierto que el Sexpy Estuvo conmigo el domingo Sexpy Estuvo conmigo el domingo Entrenando Y estuvo con mi nena Que también le hice entrenar Y también le hice trabajar duro Porque parte de tu marco mental Es que tienes que hacer Que la mujer trabaje duro Por tu compromiso Mauricio Calzón Dice Se puede ser Sigma Siendo feo Obvio Es más Si eres feo La mentalidad Sigma Es la única Que te va a servir Bro Mientras más feo Y más chiquito Y más Y más te odias A ti mismo Más te va a servir La filosofía Sigma Bro Dice Se puede recuperar El interés Con quien ya Regaste Cuando no tenías juego Necesito tus palabras Si La única forma De salir de la Friendzone La única forma De recuperar La atención De una mujer Que ya la perdiste Es que ella te vea Con otras mujeres Es la preselección Recuerden Hay cinco formas De generar atracción En la mujer ¿Cómo es la filosofía Sigma Bro Yo soy nuevo La filosofía Sigma Es que tú pones Las reglas Bro Tú decides Que es triunfar Y que es fracasar Tú decides El destino De tu vida No tu mamá Ni tu papá Ni la sociedad Ni la mujer Con la que te quieres Casar Nadie Tú Si tú quieres Tener tres esposas Pues ten tres esposas Si tú quieres Tener una sola mujer Y serle fiel Pues debes tener El juego suficiente Para que Esa mujer Se comporte en casa Y siga tu liderazgo ¿Cuáles son las cinco formas? Dice por acá En mi curso Juego Cómo obtener El alma de las mujeres Hablo de estas cinco formas A detalle Tener un marco mental masculino Es una Preselección Es otra Pasar los shit tests Queremos un harem Dice Kevin Si Todos los hombres Queremos un harem Pasar los shit tests Es una de las formas Más efectivas De generar atracción En una mujer Y las otras dos Te las dejo Para que vayas Y veas En mi curso Jonathan Jonathan Dice Buenas noches Llegamos de elaborar 12 horas de explotación Mi bro Y seguirás siendo explotado Mientras no cambias Tu mentalidad Recuerda Son palabras de mi libro El hombre promedio Será explotado De aquí Hasta el fin De la humanidad Por la sociedad Por el sistema Y por las mujeres Si no cambias Tu mentalidad Está prohibido Ser promedio Bro Tienes que ser Más que el promedio Tienes que ser Todo lo que puedes ser Bro Dice Las dos Si Las dos Otras formas No te las digo Porque están En mi curso A ver Ya que hemos Hablado Tan a profundidad De mi curso De mi libro No es cierto Y que Muchas de las dudas Que están aquí Se las resuelve Allá Vamos Vamos a hacer Una promoción Por el día de hoy A ver Quien quiere descuento En mi ultracombo De mis dos cursos Y mi libro A ver No Cuando Ya Que les parece Un 10% De descuento A ver Déjenme sacar La calculadora Mira 100% De descuento Dice 90% De descuento No sean abusivos A ver Mi curso El Black Friday Ya pasó Mi curso Principal Juego Cómo tener El alma De las mujeres Tiene un costo De 30 dólares Mi curso Cómo pasar Los shit test Y tener conversaciones Que lleven al sexo Incluido el tutorial De cómo ganarle La discusión A una mujer Mi juego principal Incluye El tutorial De cómo De la escalera De la obsesión Y cada mes Aumento Información A los dos cursos Mi segundo curso Cuesta 25 dólares Y mi libro Cuesta 9 dólares En total Son 64 dólares ¿Cuánto quieren pagar? 19 15% Me parece Razonable 15% Me parece Razonable ¿Cuánto es Del 15% De 64? A ver Por .85 Son 54 45 50 ¿Cuánto ¿Cuánto es 45 De 64? 45 De 64 Es del 70% O sea Que sería Un descuento Del 30% Si les dejo A 45 ¿Qué opinan? Por los dos cursos Y el libro 30% De descuento Tómenlo Déjenlo 45 Vamos ahí Voy a crear El link En este momento Para que puedan Llevarse Mi ultra Combo A 45 dólares Y se lo voy A enviar Solo a quienes Me escriban En este mismo Momento Un mail A ivambarcamafia Arroba gmail Punto com Con la palabra Mafia Boss Gente dice Paguen el precio Que es Más han gastado En morra Haciendo sims Es verdad 45 Se lo gastan En una cariñosa A ver Estoy creando El link Si vale Transferencia Si estás en Ecuador Vale transferencia O sea Se gastan 45 dólares En el Chongo En el Prostíbulo Para estar Con una mujer Sin deseo Genuino Y no pueden Gastarse En el hermano Mayor Que trabaja Con ustedes Todos los días Para que pueda Engarcharse Una mujer Con deseo Genuino Por favor Y los que ya han leído Mi libro Y los que ya tienen Mi curso Por favor Comenten Comenten Si les ha servido O no les ha servido Estoy creando El link De los 45 dólares De 64 45 ¿Cuánto Cuánto Estoy perdiendo En cada venta A ver 64 Menos 45 20 dólares Joputa Solo para que Se lo lleven Solo para que No digan Ay Esto es caro Ahí está Todo ordenadito Todo detallado Para que Luego lo apliquen Y nos Y nos Digan Cómo les va En el grupo De Telegram Y ahí les vamos Corrigiendo No se van a quedar Solos O sea Una vez que Ya sigan Ya sigan Los cursos Ya lean el libro No se van a quedar Solos Tienen el Telegram Para Seguirnos comentando Cómo les va Y para seguirles Corrigiendo No me deja Crear el link No sé por qué No puedo Soy de Argentina Dice por acá Claro que puedes Comprar a Argentina Henry dice 45 Una farra De una noche El material Súper recomendado Gracias mi buen Henry Bro Soy de Guatemala ¿Se puede? No se puede En Guatemala Ni en Venezuela Ni en Cuba Bro Se puede Para Perú Se puede Para Colombia Se puede Para Chile Se puede Para Bolivia Se puede Para México Escríbeme un mail A IvanBarcaMafia ArrobaGmail.com En este mismo instante Con la palabra Mafia Boss Y te mando El nuevo link Recuerda Están mis dos cursos Y mi libro Al 30% De descuento Solo por hoy Solo porque me dicen Que no les hago descuentos Si se puede Para Estados Unidos Saludos Iván Dice por acá Ahí pueden aprender Más lo que es El marco mental Las fases del juego Las reglas básicas Nunca seas lógico Nunca seas directo Ahí pueden aprender Cómo subir su valor En el mercado sexual Cómo ganarle El marco mental A las mujeres En los shit test Tengo 100 shit test Y cómo pasarlos En mi libro Van a aprender Quienes son ustedes A dónde van Por qué deben tener Un propósito trascendental O sea Es el trabajo De toda mi fucking vida Para ayudarles Bro ¿Habrá una posibilidad Para el futuro De Guatemala? Sí Quiero subirlo A otra plataforma Pero no sé cuál Esté disponible Tanto en Venezuela Como en Cuba Como en Guatemala ¿Saben qué? ¿Saben una cosa muchachos? Vale ver el 30% De descuento Vamos a dejar Al 40% De descuento ¿Qué les parece? 24 dólares De descuento Bro Ya Ya para que no digan No tengo 5 dólares Para darle al hermano mayor Que tanto me ha ayudado Ya ¿Qué más quiere? Me tomo Todo el fucking día Me levanto a las 5 de la mañana Escribirles un mail Diario Y gratuito Dice No regales Tu trabajo Bro Nada más Dime cómo pago Escríbeme por favor Un mail A ibanbarcamafia Arroba gmail.com Todos los días Me levanto a las 5 de la mañana A escribirles un mail Gratuito Todos los días Solo para que lo lean Y no vayan A cagarle en la vida Me tomó Como 3 años Escribir mi libro Ustedes creen Que esto fue De la noche a la mañana No Y como les cuento En mi libro He perdido 50 mil dólares En un día Estuve preso Me rompieron el corazón Y aquí me ven Vivito y coleando Y ayudándoles a ustedes Con más ánimo Que nunca Eso es tener Una mentalidad Sigma Debes tener Sangre fría Bro Estoy creando El link Para el 40% De descuento A las mujeres A las mujeres les encanta Los hombres que tienen Sangre fría En las venas Bro Que no se Que no se dejan Por nada Del mundo Que son O sea Si ustedes Se desaniman Con cualquier huevada Que les pasa Si ustedes Cuentan sus problemas A su mujer La van a perder Bro Déjame ver si Ya está creado El link Acabo A todos los que Me escribieron El mail En este momento Les acabo de enviar El link Para que puedan Adquirirlo Con el 40% De descuento Muchachos Por acá Ya me estaba puteando Uno de mis seguidores Más fieles Ya me estaba puteando Por regalar mi trabajo Pero William Panda Dice A veces Hay que tocar Fondo En cada ámbito De tu vida Para renacer Fuerte Y como nuevo ¿Sabes cómo Se llama eso? Y de eso hablo En mi libro Se llama Ser antifrágil Estoy leyendo Tu libro Dice ¿Qué significa Lógica pura? En tu aproximación A la vida Tienes que ser Estratégico Ahí En la vida Si tienes que ser Lógico Bro Cuando Cuando vienen Y te dicen No Las mujeres Y los hombres Son iguales Usa la lógica pura Para entender Que es imposible Que los hombres Y las mujeres Seamos iguales Porque nuestro cuerpo No es igual Porque nuestras hormonas No son iguales Nuestras respuestas Cerebrales A un nivel profundo No son iguales Nuestro cerebro Puede ser el mismo Con la misma capacidad Pero no somos iguales Esa es la lógica pura Y cuando tú Aprendes de usar La lógica pura No te dejas ver Las huevas de nadie Pasa el link Bro El link Te lo mando Tienes que enviarme Un Un mail A Iván Barca Mafia Arroba Gmail Saludos Desde México Dice por acá Ya te envié El inbox Dice hermano Listo mi bro Dice por acá Pablo Andrés Dice saludos mi bro Me ayudó mucho Tu libro Sigma Prontamente estaré Comprando tu curso Excelente Me escribes Con la factura Del libro Y también te voy a dar Un descuento Obviamente Dice Dice Y hasta cuándo Va a estar el descuento Voy a dejar el descuento Hasta mañana Mediodía Bro Tu link De Telegram Está caído Si mi Si No Lo que pasa es que Tienes que hacerlo Desde una computadora Pero de todos modos Si Si no puedes Ingresar al Telegram Escríbeme A Puedes escribirme En mi Instagram O puedes Escribirme Escribirme Por interno A TikTok Como puedo Recuperar el interés De una persona Si esa persona Es mujer La única forma De recuperar La única forma De salir de la friendzone Es la preselección Es que ella te vea Que estás bien Y que estás con mujeres De más valor Que ella No hay otra forma De salir de la friendzone Si esa mujer Ya estableció Si esa mujer Ya estableció El marco mental De que solo son Amiguis No me llegó La factura Del libro A veces Hay un error De compra Que no te llega El libro Solo te llegan Los cursos No importa Me escribes Un mail Al mismo mail Y te mando El libro Pero tienes que Mandarme Una toma De pantalla De la compra No sé Por qué Es una falla De Hotmart Es cuando Mezclas Libros Y videos Curso Porque los dos Cursos son en video Entonces ahí es como Que se buguea Un chance Pero no importa Me escribes Si no puedes acceder Igual me escribes Estoy aquí Estoy en el soporte ¿Cuál es el tema De hoy hermano? El tema de hoy Es el marco mental Estamos explicando De una maldita vez Que es un marco mental Y para eso Vamos a remitirnos A mi libro Porque todo está ahí Marco mental Escúcheme El marco mental Es el perfil psicológico La base subyacente De toda interacción humana Y contiene La información implícita Sobre la jerarquía De quienes interactúan Sus propósitos Estatus Fortalezas Percibidas Y falencias Es decir Que tu marco mental No solo es lo que piensas Sino también es la información De los interactuantes O sea Cuando tú conversas Con alguien Esa persona No sé si son Dólares americanos O ecuatorianos Dice Cuando tú conversas Con una persona Esa persona Ya está decidiendo Ya está Ya está especulando Si sobre tú eres El lenguaje corporal Es parte De cómo tú comunicas Tu marco mental Cuando tú te encuentras Cuando tú tienes Un encuentro Con una mujer Ella viene Y quiere establecer Su marco mental La típica No es cierto Que te dice Ay invítame un trago O invítame una cena Y tú Y tú Sobre ese estableces Otro marco mental Dices No Este no es un marco mental De transacción Este es un marco mental Juguetón Este es un marco mental De coqueteo Ya Así que si ella te dice Ay invítame un trago Tú le dices Eso te funciona Con todos los hombres Y cómo impongo Mis reglas Pues primero Tienes que tener Tus reglas Bro Si entiendes La paradoja Muchos hombres Quieren Imponer Sus reglas En su relación Pero no saben Ni sus propias reglas O sea Tú sabes A detalle Cómo tiene que ser Una mujer Para que Para que tú Para tú darle Tu atención valiosa Yo sí sé Cómo Yo sí sé Cómo quiero Que sea la mujer Que yo quiero Ayer estaba Ayer estaba Con una de mis Nenas secundarias Y ella me dice Y ella sabe Que yo tengo Una nena principal Y es más Capaz de estar Aquí en este live Y no me va a dejar Mentir Me dice ¿Y qué tengo yo? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo yo Que mi mujer Que tu mujer tenga? Me dice Ah no Ella me dice Ya déjala Déjala tu Déjala tu Déjala tu mujer Y vamos conmigo Me dice Lo digo Verás Mi mujer no jode Cuando estoy trabajando Porque ella empezó A joder Inclusive cuando estábamos En el live Y por eso Tuve que venir A mostrar Inclusive Les mostré Un pedacito De su tanga Los que estuvieron ayer Por eso creo Que no me dejan Bajarme ese live Y me dice Ah o sea Que nos estás comparando Me estás comparando Con tu mujer Y le digo Mi mujer no hace Preguntas tontas Y mejor se puso A limpiar Y a barrer la casa Ayer estuve en el live Y no vi esa parte Perdón No fue ayer Fue antes de ayer Lo de la tanguita Dice Mi bro Si una man está empeñada En sacarme plata ¿Qué recomiendas Para utilizarla? Buena pregunta Engañarla Las mujeres no saben Lo que es tener plata Y tu mujer no estará Viendo el live Si seguramente Lo está viendo Sabe estar por ahí Y a veces se ríe De lo que digo Pero Lo que tienes que entender Es que cuando eres alfa No les importa nada De lo que dices No puedes hacer nada mal Ah Les estaba respondiendo De cómo utilizar Una gold digger Mira Las mujeres no saben Percibir bien Si en realidad Tienes o no tienes dinero Los hombres sabemos Que es tener dinero Tener dinero Es tener cuentas De respaldo Es tener un buen Historial crediticio Es tener activos Las mujeres no saben De eso Las mujeres saben De que el carro es lindo Que el traje Que el reloj Si tú puedes Si tú quieres Aprovecharte De una gold digger Puedes aparentar eso Sin gastar mucho dinero Y ponerle Como dice el tema Una zanahoria al frente Te escribo A Iván Barca Vos No, no, no Es Iván Barca Mafia Arroba Gmail Punto com Con la palabra Mafia Vos Le pones Una zanahoria al frente Como Ah, sí, sí Sí te puedo Sí te puedo Dar la ¿Saben lo que yo hago? Yo en mis estados Pongo Mi mayor red flag Es que cuando estoy Enamorado Gasto demasiado O sea Finjo ser proveedor Y luego de Garchármelas No gasto Nada Y luego me dicen Oye Pero tú dijiste Que gastabas mucho Yo le digo No sé Yo dije que gastaba mucho Cuando estaba enamorado Pero ¿Me has enamorado? ¿Has hecho algo Para enamorarme? No ¿Por qué voy a gastar? Y las mujeres No tienen percepción Del Las mujeres No tienen percepción Del dinero Bro El otro día Le pregunté A mi nena principal Y le digo Oye ¿Cuánto crees Que gano yo? Le digo Porque vi en Vi en Twitter Vi en Twitter Que decía Las mujeres No tienen No tienen ¿Cómo es? Percepción del dinero Pregúntale a tu nena ¿Cuánto crees Que gana? ¿Cuánto cree Esa que tú ganas? Y me dice Yo creo que tú ganas De unos Ocho mil o diez mil Mensuales Ocho mil o diez mil Dólares mensuales ¿Qué haces lo que es eso? El presidente de Ecuador Creo que gana Seis mil quinientos Mensuales Le digo Qué hijo Puta Le digo O sea Que cuando salgas A ganar el sueldo básico Te vas a llevar Una mala Mala sorpresa Le digo Pero ya ve ¿Por qué? Porque tengo Un lindo reloj Porque tengo Te estaba jodiendo Dice No Lo dijo Muy en serio Créeme Yo sé Cuando las mujeres Joden Y cuando no Dice Una mina me preguntó Que cuál es mi mejor Técnica de ligar Ese es un test Dile Mi mejor técnica de ligar Es de existir Dice un maestro compa boliviano Gracias mi bro ¿Por qué a las mujeres Tú puedes dominar? El mundo circundante Tú puedes darle Supervivencia Puedes darle Los mejores genes A tus hijos A los hijos Que tengas con ella Por otro lado Si tú te dejas dominar Don Eric Dice bro No tendré para los cursos Por el momento Pero vamos por el libro Vamos por el libro bro Empieza por ahí El libro es barato Nueve dólares Americanos Dice bro ¿Subirás este live a YouTube? Si me deja TikTok Mis tres anteriores lives No me dejaron subir Porque Me dijeron que A ver A los que me acaban De comprar el curso Los cursos El ultra combo Les debe llegar un mail A su mismo mail Con la información de acceso Y con el libro Si no les llega el libro No importa Me escriben Y yo se los mando directamente A veces hay un bug Con el hotmart Que no les envía el libro Automáticamente Es cuando Es cuando mezclas Videos Y libros Dice Tienes mucha razón La dominancia Les hace sentir seguras Exacto mi bro Te has dado cuenta De que tu De que tu De que tu mamá Le jode a tu papá O que tu tía Le jode a tu tío ¿Sabes por qué le jode? Porque tu tío Es un borracho Y porque esa Embriaguez Esa falta de dirección Esa falta de liderazgo En la vida A ella le hace sentir Una ansiedad Tremenda Ya La ansiedad Que la mujer siente Cuando ve a su hombre Tambalear Es la ansiedad Que siente un niño Cuando ve a su padre Tambalear Imagínate Imagínate que tu Que su hombre Tambalea En su marco mental Por eso Ella trata De manipularte Para ver Para picarte Para ver si tambaleas ¿Entiendes? Dice ¿Y por qué a muchas Les gustan los alcohólicos? Sensei Te vas a dar cuenta De que las mujeres Les gustan los alcohólicos En su mayor edad De belleza Y juventud Y más que el alcoholismo Lo que les da Son emociones fuertes Tu mujer te quiere sabotear Exacto chico perro Tu mujer te quiere sabotear Para ver si te dejas ¿Por qué la mujer Accede a ser la amante? Porque la mujer Prefiere compartir Un hombre dominante Que tener para ella Solita Un hombre sumiso El tema es del marco mental Mi buen Cristian A los que se acaban de unir Muy buenas noches Muchachos Y bienvenidos A este live ¿Cómo inicias Desde cero? Lo primero que tienes Que hacer es irte A ibanbarca.com Y leer el primer post Que dice Que es el juego Jeffrey dice Me dijo que quería Salir a almorzar un día Y yo le dije Mejor salgamos el sábado Y lo ignoró Quiere solo tu amistad Quiere farmear Quiere sacarte atención Gratis No le dejes Solo practica Encuentros Bro Iván Es verdad Las mujeres Comporten al hombre Que es alfa y dominante Cuando la mujer Te percibe como alfa No puedes hacer nada mal Bro Dice Bro Si no te respondió Para un encuentro El domingo Y se disculpó Hoy ¿Qué marco mental Debo tener? Ignora Ignora Y plantea Un encuentro Cuando ella responda A una de tus Uno de tus Estados O una de tus Historias Johnny Álvarez Dice ¿Por qué y cuánto tiempo Estuviste preso? Estuve Tres meses Bro Y no hay registro De eso Porque llegamos a un acuerdo Fue por estar Haciendo relajo En un concierto Yo tenía un Tenía una banda de rock ¿Sabes qué es lo mejor De haber caído preso? Que cuando cuento Es historia De hecho Una de las maneras Que tengo De De escanear Una mujer Para ver si es una chica Buena O no es una buena Chica Es la historia Con la que genero Con ella Este Conexión Si una chica Se generó Conexión Con la historia De la cárcel Ya sé que es una bitch ¿Cachas? Porque todas las mujeres Se mojan con la historia De la cárcel Ahora por ejemplo Con mi nena principal A ella nunca le he contado La historia de la cárcel A ella le conté Una historia Que conocí Un perrito Fantasma En Argentina Que es otra historia Que tengo Y con ella Conectamos con eso Tres meses Y no te pasó nada No lo que pasa es que Lo que pasa es que Caímos 40 Caímos 40 rockeros Entonces como éramos 40 rockeros Nos 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 protegíamos O sea Nadie nos Nos molestaba Porque éramos un montón Cuenta la del perrito La del perrito Es muy larga Bro Y se te va a hacer aburrida Porque es una historia Para mujeres Pero si es real O sea No fue un perrito Fantasma en sí Si fue un perrito Que se hizo amigo mío Después de que Se murió Un amigo mío Aquí en Ecuador Yo estaba en Argentina Y yo lo interpreté Como que ese perrito Era mi amigo Que venía a despedirse A ver ¿Quieren la historia Del perrito O no quieren la historia Del perrito? A ver Hermano mayor No me llega tu libro Ahorita acabo de enviar Un libro a un muchacho Que no le llegó tampoco Escribe un mail Ahí mismo No dice por acá Dale cuenta Manda No Si No De la cárcel Cuéntenme Creo que no quieren Que les cuente 50k Los lives Está bien 50k Y cuento la historia Ambas Dice por acá A ver Vamos a contar La historia De la cárcel Pero Spameen Esos corazoncitos Muchachos Y lleguemos A los 50k Likes Dice Si las amigas De mi novia Me triquican Me critican Supongo que es No tiene por qué Importarme ¿Verdad? Tienes que aplicar Juego con las amigas De tu novia También Dice Dejen de preguntar Huevadas Mucha Jeffrey Guapatín Dice ¿Cómo hago Para que no Quieras Solo mi amistad? Tienes que Demostrar Que puedes Ofrecer Una experiencia Sensual Tienes que Demostrar Que tienes Puntos De chico Malo John Dice O sea Tenías El pelo Largo Cuando eras Rockero De hecho Hay un video En youtube De cuando Me cogieron Preso No sé Si lo Puedo Encontrar Se llama Disturbios En el En el Concierto De Metallica Bueno Y de todos Los que Caímos Solo Estuvimos Tres meses Algunos Que decidimos Seguir El El Juicio Los demás Salieron A la semana Me parece Dice Bro Es bueno Ligar con Chicas Que no Me interesan En lo Absoluto Para Practicar O no Es bueno Practicar El juego Pasar Los Tests Coquetear Pero no Es bueno Besarlas Ni Acostarse Con una Mujer Que no Alcanza Tus Expectativas De Atractivo Porque Le Subcomunicas A tu Miente Inconsciente Que Que no Te mereces De una Mujer Que te Guste Por Acá Me escriben Dice Sensei Crack No Me Llega El Libro Te Amo Gracias Mi Bro Yo También Amo A todos Mis Seguidores Me Mandaste La Factura De Compra Así Aquí Me Mandaba La Factura De Compra Y Te Envío El Libro Bro Gracias Dice Bro Y Si soy Tímido Puedo Adquirir Igual Tu Libro Obvio Pues Bro Y Cómo Ser Una Mujer Así Malota Como Tu Versión Femenina Dice Sonia No Puedes Porque Las Mujeres Son Todas Ángeles Del Cielo Mientras Más Feo Seas Mientras Más Chiquito Seas Mientras Más Tímido Seas Más Te Va A Servir El Libro Sigma Bro ¿Cómo Se Llama Tu Libro Se Se llama Sigma ¿Cómo Ganar Huevos Para Hablarle A Las Chicas Práctica Todo Es Práctica Jajaja Aplicando Juego En Directo Dice Para Cá 50k A Ver Voy a Contar La Historia De La Cárcel Pero Antes De Eso Les Recuerdo Que Solo Por El Día De Hoy Estamos Dejando Mi Ultra Combo De Mi Un Curso Juego Cómo Ganar El Alma De Las Mujeres Incluyendo La Escalera De La Obsesión Cómo Pasar De La Indiferencia A La Obsesión Y Mi Otro Curso Cómo Pasar Los Shit Test Y Tener Conversaciones Que Lleven Al Sexo Incluyendo Cómo Ganarle Una Discusión A Una Mujer Como Extra Más Mi Libro Sigma Que Normalmente Los Tres Están A 64 Dólares Los Estoy Dejando A 40 Dólares 40% De Descuento Bros Con La Palabra Mafia Boss Miren Cuando Era Chamo Cuando Era Joven Tenía Una Banda De Rock Tenía Una Banda De Rock Tenía El Pelo Largo Y Toda La Cosa Yo Era El Cantante Yo Era El Vocalista Y Nuestra Banda Era De Tributo A Metallica Y Sucede Que Un Día Yo Ya Estaba Yendo A Dormir Bro Dice El Libro No Me Llegó Lo Demás Si Si No Te Llegó El Libro Escríbeme Al Mismo Mail Que Me Escribiste Con La Factura De Compra Y Te Y Y Llama Pues Mi Amigo El Guitarrista Y Me Dice Oye Baja Vamos a ir Al Concierto De Metallica Nuestra Banda De Tributo Metallica Son 10 Años O Más Tal vez Yo Le Digo No Bro Ya Ya estoy Dormido Y Ustedes Saben No es Cierto Ustedes Saben Que Cuando Ya Estás Yendo Acostarte Cuando Ya Estás A Punto De Dormir Y Alguien Te Invita A Salir A Estas Horas De La No Tienes Que Salir Bro Pero Esa 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 Lección Que Yo Estaba Por Aprender Y Le Digo No Verás No Tengo No Tengo Dinero Porque La Muerte Llama Exacto Es Mejor No Ir Exacto Y Le Digo No Tengo Plata Porque Recién Me Fui A Puedo Jugar Usar Juego Con Mi Hermana Osea Puedes Pasar Los Tés Pero No Te La Beses Obviamente Le Digo No Tengo Plata No Tengo Nada Y Me Dice No Tranquilo Vamos A ir Al Veredazo Osea Vamos A estar Afuera Tomándonos Una Cerveza Y Además Ya Estamos Acá Abajo Me Dice Ya Estamos Abajo De Tu Casa Entonces Digo Bueno Ya Entonces Agarro Me Visto Abajo Y Nos Fuimos Al Concierto Y Afuera Estaba Todo Hecho Una Mierda Si Toda Una Mierda Osea Estaba La Gente Lanzando Botellas Estaban Estaban Prendiéndole Fuego A Una A Una Patrulla Estaban Tratando De Meterse Al Concierto No Cierto Y Nosotros Estábamos Dando Vueltas Por Ahí Pero Bueno Como En Mi Época Y Los Que Más Menos Tienen Treinta Para Arriba Como Yo Se Han De Acordar De Esa Época Del Ecuador De Hace 15 Años Que Todo Era Un Relajo Todo Era Una Mierda Todo Era Bullas Todo Era Protestas Entonces Era Como Que Ya Estábamos Habituados A Esa A Ese Ambiente Entonces Para Nosotros No Era Que Nos Asustamos Y Dijimos Vámonos No Entonces Estábamos Ahí Cuando Cuando De Repente Empezó A Sonar La Música Y Como Les Comento Yo Era El Vocalista De La Banda Entonces Yo Me Sabía Todas Las Letras Entonces Me Subí Obviamente Ya Estaba Un Poco Tomado Lucas Torres Dice Te Envié Un Correo No Me Llegó El Correo De Lucas Recuerda Que Es Iván Barca Mafia Arroba Gmail Punto Com Iván Barca Mafia Arroba Gmail Punto Com Con La Palabra Mafia Boss No Me Llegó To Mail Lucas Escríbeme Para Enviarte El Link Con El Descuento Entonces Me Subí A La Valla Y Empecé A Cantar Así Exit Live Cuando De repente Del Otro Lado De La Calle Lanzan Un Botellazo Y Ese Botellazo Casi Le Llega A La Novia De Mi Amigo El Tema De Hoy Es El Marco Mental Pero Estamos Ya Dos Horas Y Ya Nos Vamos Desviando Un Poco Pero Y Mi Amigo El Guitarrista Se Cruza La Calle Para Sacar La Punta Al Que Le Lanzó La Botella Y Al Rato Que Se Cruza La Calle Le Estoy Mandando El Libro A Un Brother Que No Le Llegó Ya Sabes Si Adquiriste Mi Ultra Combo Ahorita Con El Código De Descuento Y No Te Llega El Libro Escríbeme Otro Mail Y Te Lo Mando Inmediatamente A La Última Versión Que Tengo Entonces Lucas El Correo No Es Mafia Voz El Correo Es Iván Barca Mafia Arroba Gmail Punto Com Iván Barca Así Como Está Escrito Aquí Iván Barca Mafia De Mafia Arroba Gmail Punto Com Con La Palabra Mafia Voz Ahí Escribió Sexpy Para Que Está Anclado Ahí Todos Los Que Quieran Mi Curso Con Mis Dos Cursos Y Mi Libro Con El 40% De Descuento Escribanme A ese Mismo Mail Entonces Yo Me Ir Pelear Ha Estado Viniendo Esa Tropa De Caballos Policiales Y Me Pasó Arrollan Me Arrollaron Como 10 Caballos Bro Me Arrastraron Como 10 Metros Más Allá Y Estuve Inconsciente Como Dos Minutos Más O Menos Y Cuando Me Desperté Todo Estaba Oscuro Todo Estaba Hecho Mierda No No Sabía Ni Dónde Estaba Y Y Siento Que Me Levantan No Cierto De Los Brazos Y Dije Que bacán Mis Amigos Ya Vinieron A Ayudarme Me Están Levantando Y Cuando Regreso A ver Que Van A Hacer Mis Amigos Eran Eran 10 De Esos Policías Antimotines Bro 10 De El libro Donde Lo Puedo Adquirir Envíame Un mail A Ivan Barca Mafia Arroba Gmail Punto Com Y regreso A ver Y veo A los 10 De esos Que tienen Armaduras Y toda La Cosa El caballo El caballo Que te Arrolló Era Alfa Seguramente Bro Y Yo me asusté Pues Bro Y todos Eran Todos Todos Sus Policías Eran Unos Chiquitos Porque Creo Que En esa Época No Había No Había Un Límite Mínimo Para Para Entrar A la Policía Creo Yo Porque Eran Pequenos Yo Soy Alto Entonces Me Me Asusté Y Hice un Movimiento Brusco No Pero No Era Para Huirme Fue De la Reacción Nada Más Y Pensaron Que Me Quería Huir Y Me Sacaron La Puta Bro O sea Encima De que Ya Me Habían Encima De que Los caballos Ya Me Y Me Llevaron Así Me Metieron En Una Primero Nos Metieron Era Eso En El Parque Bicentenario Donde Antes Era El Aeropuerto Ahí Nos Metieron A Un A Un Hangar Ahí Y De ahí La Historia Hasta Cuando Fuimos Al Juicio Me Relajo Pero Saben Y Hay Dos 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 Lecciones Buenas Que Aprendí Y Creo Que Con Esto Ya Me La Saco Ya Me Ya Son Como Tres Horas De Live Hay Dos Lecciones Buenas Que Aprendí Caí En La Cárcel Primero Que El Sistema Judicial Es Una Mierda Bro Ya Pero Hay Formas De Evadirlo Hay Formas De Evadir El Sistema Policial Hay Formas De Evadir El Sistema Judicial Porque Les Voy A Contar Una Historia Específica Había Un Había Un Sujeto Sobornando Si obviamente En este País Con De 15 mil A 25 mil Dólares Para pagarle al juez Te liberas De cualquier Huevada Pero aparte De eso Además De Nosotros Los rockeros Que caímos Había Un Sujeto Que Si Se Había Estado Robando Que Se Había Estado Vendiendo Droga Y Ese Man Se Metió Con Nosotros O sea A él Tenían Que Ponerle Aparte Porque Nosotros Estábamos Como Digamos En Relajo Público Nosotros Estábamos Haciendo Relajo Público Aunque Después Nos Acusaron De Otra Cosa Nos Acusaron De Rebelión Contra El Estado Pero Esa Otra Cosa Él Tenía Que Irse A Otra Celda Con Los Ladrones Y Vino Y Se Nos Coló A Nosotros Cachas Fue Así Y Nosotros Bueno Y Se Metió Con Nosotros Alteración Del Orden Público Es Lo Que Nos Debieron Acusar Pero No Nos Acusaron De Rebelión Ya Les Contaré Esa Historia Alguna Vez Porque Decían En La Audiencia De Formulación De Cargos Dijeron Que Nosotros Éramos Los Que Habíamos Estado Acampando Desde El Día Anterior Planificando Revelarnos Esa Una Mierda El Sistema Es Una Mierda Eso Es Lo Primero Que Aprendí Ah Y Lo Que Les Contaba De Este Man Que Se Unió Y Cuando Y Cuando Tuvimos Que Ir A la Audiencia De Formulación De Cargos El Man No Se Presentó Perdón No Dijo Nada No Se Hubió Al Estrado A Declarar Mientras Que Todos Los Demás Hablamos Y Hablamos Subimos Al Estrado Y Dijimos No Yo No Fui Yo Estaba Haciendo Esto Y Fueron Los Chapas Los Que Cayeron Los Chapas Son Policías Para Los Que No Son De Ecuador Y Los Policías Tienen Culpa Y El Otro Se Subía Declaraba Y Decía No No Lo Que Se Quedó Callado Fue El Que Si era ladrón El Que Si Estaba Vendiendo Droga Y Saben Que Fue El Único Que Le Dejaron Ir El Mal Avispado Es Que Ya Tenía Experiencia Nosotros No Nos Dábamos Cuenta Pero En El Sistema Judicial Mientras Más Hablas Más Te Él Leyó El Libro Dice ¿Qué es lo Que Tengo En El Pecho Es Un Corrector De Espalda Mi Bro Dice Las Niñas No Se Me Acercan Porque Dicen Que Las Dejo En Terapia Es Bueno Si Es Bueno Haz Un Curso Para Evadir El Sistema Judicial No Creo Que Haya Cómo Hacer Eso Él Pasó El Test De Los Policías Que Buena Observación Bro Todo En La Vida Es Un Test Bro Todo En La Vida Es Un Test Vale Gaber La Vida Dice Ja 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 Dice Bro Cuando Amazon Sparring Creo Que Somos Del Mismo Peso El Domingo En La Carolina Bro De Una Dice Ya Pague Bro Cuando Me Llegan Los Cursos Y El Libro La Información Para Acceder A Los Cursos Te Debe Llegar Inmediatamente Y El Libro También Bueno Máximo En Unos Cinco Minutos Si No Te Llegan Tanto La Información De Ingreso A Hot Mart O No Te Llega El Libro Me Escribes Me Escribes Al Mismo Mail Dice Bro ¿Cuál Hago Primero El Curso O El Libro Primero Luego El Curso De Juego Y Luego El Curso De Los She Test ¿Cuánto Peso? Peso 80 kilos Actualmente Dice ¿Tú les dejas Ghosteadas A tus Nenas? Sí Por ejemplo El día Sábado Que hice Un live No No iba a ser live Pero hice un live Porque salí con una chica Que no se parecía nada A la de la foto Y es así Le gusté Y ya Nunca más Le volví a hablar ¿Dónde voy Para comprar El libro? Ándate A Mejor dicho Escríbeme Un mail A Iván Barca Mafia Arroba Gmail Punto Com Ya me voy A crear Un mail Más fácil Creo ¿Has sufrido Por una mujer? Obvio ¿Quién no? ¿Cuánto vale El personalizado De un mes Contigo Bro? Vale bastante Bro Pero escríbeme A Iván Barca Mafia Y podemos Conversar O sea Imagínate Tenerme a mí Todos los días Todos los Fucking días Diciéndote Cómo entrenar Qué hacer Qué decir Cómo dormir Cómo despertarte Cómo hablarles Cómo joderles Cómo garcharles Cómo terminarles Cómo ghostearles El último muchacho Que vivió conmigo Un mes Consiguió novia A la semana De vivir conmigo Hasta ahora Siguen juntos Están muy enamorados ¿Sabes qué fue lo malo? Ah Una pequeña cosa Para los que me Depositaron A mi cuenta Bancaria A ustedes Les puedo Les doy acceso El día de mañana Porque el banco No actualiza La cuenta Hasta el día de mañana Entonces no se preocupen A los que me Transfirieron a mi cuenta Bancaria Desde Ecuador Les doy acceso Les doy acceso Mañana A primera hora Sí Dice Pero un descuentín Les estoy dando El 40% De descuento Bro ¿Qué más quieres? 24 fucking dólares Ya más De eso No puedo ¿Qué hacer Si me dice Oféndeme No aguantas Lo dices Te voy a transferir Para el libro Perfecto Si me transfieres Para el libro Igual te doy acceso En la mañana Porque como te digo No puedo revisar La cuenta Ahorita No van a actualizar Iván ¿Qué profesiones De mujeres Hay que evitar? Pienso que es un tema Interesante Debes de evitar A enfermeras Porque son infieles Abogadas Porque tienen Un marco mental Masculino Militares Porque son biches Tatuadoras Porque son biches Bueno Ya vas Viendo más o menos Un patrón por ahí Hay algo En el libro Que sí me dejó En duda Y es sobre la lealtad ¿Qué es lo que te dejó? Ah Psicólogas Doctoras ¿Cuánto es para los dos cursos? Para los dos cursos Y para mi libro Normalmente Entre los tres Suman 64 dólares Hoy lo estoy dejando A 40 Escríbeme un mail A ivánbarcamafia Arroba gmail.com Ivánbarcamafia Arroba gmail.com ¿Qué tienen las abogadas? Que las abogadas Tienen un marco mental Masculino Te van A ¿Cómo se dice Que hacen las que tienen Las que son machonas? Te van a cortar las pelotas Metafóricamente Esas son para fines recreativos Efectivamente Ajú Fernando Dice Bro ¿Qué pasa si hay tres alfas En una reunión Con diferentes marcos mentales? Pues hay un enfrentamiento De marcos mentales Para ver Quién es el más dominante Quién es el que tiene Más seguridad En lo que cree Dice Dice por ejemplo Si una amiga me habla Sobre lo que decían De mí al rato De encarar Lo sucedido No dijo No entendí Las psicólogas ¿Por qué no? ¿Por qué crees Que las mujeres Siguen psicología? ¿Tú crees que las mujeres Siguen psicología Para ayudar A la salud mental De los hombres? No bro Las mujeres Siguen psicología Para aprender A manipular Exacto Para manipular Dice Bro Yo soy Marco mental Igual seguridad En lo que crees Es una pequeña forma De decirlo De una manera Un poco reducida Digamos Pero sí Más o menos Va por ahí Dice Mamás solteras Para fines recreativos Eso de las abogadas Dice Es cierto Tengo un trabajador Que se dejó Casar por una abogada De 55 años Ahí está Dice Creo que las más dosis Son las de carreras Relacionadas A las afianzas Afinanzas Perdón Mira Te voy a recomendar La mejor carrera Para tener una relación Con una nena Loco Y A ver ¿Quieren adivinar Primero? Adivinen Adivinen Primero Y luego les digo yo Doctoras? No Chef puede ser Arquitectura? No bro Arquitectura Pedagogía Exacto Profesoras de Kinder Ingenieras No Veterinarias Puede ser Veterinarias Similar a Pedagogía Biólogas También Científicas También Pero parvularias Son las mejores Bro ¿Sabes por qué Son las mejores? Estilistas No Las estilistas Están locas Bro Odontólogas También es buena Bro Artes No Son drogadictas Por este tipo De comentarios Es que Luego no me dejan Bajar el aire Mira Cuando una mujer Estudia Algo relacionado Con educación infantil Va a pasar Todo el día Rodeada De niños Con su energía Femenina Poca Hipergamia ¿Cachas? Secretaria La secretaria Te va a sacar La puta La hipergamia Porque está Trabajando Con sus jefes Abogadas Te va a sacar La puta La hipergamia Tiene acceso A delincuentes Y a jueces Y a congresistas ¿Entiendes? Esa es la carrera Que yo te recomiendo Bro Perdón Estoy enviándole El libro A un muchacho Que no les llegó Disculpen la interrupción A los que se acaban De unir Bienvenido De este live Que ya mismo se acaba Con el hermano mayor Que siempre necesitaste Y nunca tuviste El live Más importante De todo el internet Voy a tomarme Un pequeño descanso Para tomar agua ¿Cuál es el orden De lectura De los libros? Es un solo libro Y dos cursos Lee el libro primero Y luego los cursos Voy a tomar agüita Mientras tanto quiero ver Que lleguemos al menos A los 60 mil likes Muchachos Y hablando de carreras Les recuerdo Les Pilas mi crack Voy a hacer el homework Dice Dani Muy bien Hablando de carreras De las chicas La chica con la que estuve Este fin de semana Ella estudia Para diseñar lencería Cachas Y además de que Ella usa lencería Generalmente Cuando viene a dormir Conmigo Que es una muy buena señal La otra es Que me va a ayudar A reclutar modelos Para ponernos Una agencia De modelaje De lencería Entonces Si ves Eso es Tener Eso es imponer Tu marco mental Cachas Y sabes lo que me dijo Ella No yo no soy celosa Yo le dije Pero verás que si Nos ponemos un negocio De lencería Voy a tener que Que contratar modelos O vamos a tener Que contratar modelos Y ella me dijo Ay yo no soy celosa O sea Así es cuando estableces Tu marco mental Cachas Tengo 40 Recién separado Estoy fuera de práctica Leeré tu libro Yo sé que te va A ayudar Mi bro Luego te vas Con la otra De lencerías Exacto O sea No necesariamente Me voy Pero obviamente Si va a tener Una canita al aire Por ahí Para mí Para mí Una de las cosas Más importantes Que una nena Debe tener Es que debe aceptar Que los hombres No somos fieles Que nunca vamos A poder ser fieles Y que debe Ella conformarse Y estar más Que satisfecha Con saber Que ella es La nena principal Y listo ¿Cómo comprar Los dos cursos? Soy de Perú Escríbeme un mail A ibanbarcamafia Arroba gmail.com Una mujer Que tiene solo Amigos hombres ¿Es mala señal? Obvio que sí Obvio que esa mujer Vive de la tensión Masculina ¿El libro trata De cómo ser Un buen patán Tapiñado? No mi bro El libro Es mucho más Profundo que eso Este no es Un libro De seducción El curso Podría decirse Que sí El curso Es de juego La seducción Es una parte Minúscula Del juego ¿Ya? El libro Trata sobre El marco mental Masculino ¿Por qué empecé Por escribir Un libro? Porque no puedes Tener el alma De una mujer Si no primero No tienes tu alma En regla Tu espíritu Tu propósito Saber quién chuchas Eres Si no sabes Quién eres Si no sabes Por qué Las cosas te pasan Si no sabes A dónde vas De dónde vienes Etcétera Etcétera Las mujeres Te van a ver Las huevas La sociedad Te va a utilizar Hasta el fin De los días Te están educando Para ser padrastro Te están educando Para ser cachudo Te están estudiando Te están enseñando A que seas sumiso Para que la mujer Te pueda quitar Te están enseñando A ser proveedor Para que la mujer Se case contigo Y te quite la mitad De las cosas En el divorcio Eso es lo que La sociedad Te está enseñando Que ser padrastro Es un héroe En mi libro Yo lucho Contra eso Es una lucha Es una lucha De marcos mentales Por sus almas Las almas De todos ustedes Que me siguen Porque saben Cuál era mi destino Yo luché Contra mi destino Mi destino Era ser Padrastro Yo estuve a punto De casarme Con una madre soltera Bro Y saben Que es lo que Me despertó Que esa misma Madre soltera Se burlaba De mi Por criar Hijos ajenos Cachos Y créeme Yo esa Y esa mujer Era la mejor Mujer del mundo En teoría Bro Obviamente No se burlaba Directamente Pero Ahí me di cuenta Cuál es el título De tu libro Sigma Puedes encontrarlo En Hotmart O puedes Escribirme un mail A IvanBarcaMafia ArrobaGmail.com IvanBarcaMafia ArrobaGmail.com ¿Qué mensajes Envía al correo? De lo que tú quieras ¿Quieres el 40% De descuento En el ultracombo O quieres solo Mi libro? Pero ¿saben Que fue lo más Del putas? Se burlaba En tu cara Por ejemplo Te voy a dar Un ejemplo Te voy a dar Un ejemplo De como se burlaba Una vez Estábamos conversando Y yo en esa época No quería tener hijos Y le digo Yo no quiero tener hijos La verdad Y ella me dice Ah, pero hijos Ajenos Sí, verdad Haciendo referencia A que yo estaba Con ella Y ella tenía Una hija Y ese era mi Y cacho Que muchos hombres Enamorados Porque yo obviamente Estaba enamorado Como pendejo Y por eso Ahora entiendo Que el romanticismo Clásico El romanticismo Feminista En el que ella Lo es todo Y tú no eres nada Es un instrumento Para que seas cachudo Es un instrumento Para que críes hijos Ajenos Y saben lo que me doy cuenta Lo que me doy cuenta Es que muchos Yo logré cambiar Mi destino Bro Yo ahora Tengo mis nenas Tengo mi nena principal Que sí Que la quiero mucho Pero la quiero Con dominancia Con dominancia sexual Con liderazgo Y ella me quiere a mí Con su misión Es otra cosa Completamente diferente Que el amor Arrastrado ¿Entienden? Yo luché contra eso Y me logré liberar Pero entiendo Que hay muchos hombres Millones de hombres Que no están pudiendo luchar Que están cayendo Y que piensan Que ser padrastro Es lo mejor del mundo Y que ponen de estado Mi hijastro Es mi prioridad Yo sí quiero ser padrastro Desde por acá Ahí está el ejemplo Bro Yo sí quiero ser padrastro Yo sí quiero ser padrastro ¿A qué edad te pasó eso? Tenía yo Creo que 22 23 años ¿Cómo salí? Me fui de viaje Bro Tuve que escaparme Del país Porque era tan adictivo Estar con esa mujer Porque sabes que Las madres solteras Son peligrosas Porque Mira Todas las mujeres Saben exactamente Lo que los hombres quieren Hola hermano mayor Saludos desde Quito Dice Felipe Un saludo para ti mi bro Es más Ella era mayor Que yo Y cuando las mujeres Se hacen madres solteras Aprenden trucos De cómo manipularte Mucho más a profundidad Por eso es que Yo tengo que hacer Tantas veces Un video que diga Que las madres solteras Son para fines recreativos Porque esas son tan buenas Para manipularte Y para hacerte sentir Querido Y amado Que es difícil Salir de ahí Muchas veces Bro Ahora obviamente Juan Androide Dice Si yo tuviera una hija Quisiera que seas mi yerno Si tuvieras una hija Y yo fuera tu yerno Créeme que la cuidaría Mejor que cualquier Huevón Mi bro Y sería un honor Porque yo a mi nena principal Obviamente no le dejo Que No le dejo que le ataquen Psicológicamente Porque Ahora todo el mundo Les ataca La El tiktok Les dice que sean Unas empoderadas Está Alejandra Chávez Está el feminismo O sea hay una guerra psicológica ¿Entiendes? Hermano mayor Saludos desde Argentina Gracias Dice Hernán Guaira Argentina me salvó Bro Porque cuando Estaba con esta madre soltera Y me escapé del país Básicamente Porque tenía un buen trabajo Tenía un buen trabajo Tenía novia Tenía todo lo que se supone Que debes tener como hombre En la vida Según las reglas De la sociedad ¿Verdad? Tenía un trabajo estable Tenía una novia Que supuestamente me quería ¿No es cierto? Tenía mi familia Tenía hobbies Pero yo en el fondo Sabía que no Que no Que tenía que haber algo más ¿Entiendes? Y renuncié A mi buen trabajo Yo trabajaba para los militares En esa época Y cuando tú trabajas Para los militares No puedes renunciar Así por así Tienes que poner Una buena excusa Entonces tuve que poner La excusa De que me voy a estudiar Y fue la única forma Que pude Deshacerme De esa obsesión estúpida Porque en esa época No tenía quien me guíe Y claro Ahí está cuando ustedes Me preguntan ¿Qué opino de Mario Luna? ¿Qué opino de Álvaro Reyes? ¿Qué opino de este O del otro? Opino que ninguno Me pudo ayudar Cuando estaba en ese hueco Porque sí Ellos te pueden enseñar Frasecitas Esas te pueden enseñar Que toquecitos Que las frases Que no sé qué Pero Lo que yo te quiero enseñar Va más allá de eso ¿Entiendes? Que cuando tú Le dominas A una mujer Le dominas Desde el centro De tu ser Desde saber Desde el fondo De tu corazón Que tú eres mejor Que ella Que tú estás ahí Para liderarle Por eso Cuando yo me acuesto Con una mujer Dejo una huella Indeleble En su ser ¿Entiendes? Y eso Ninguna frase Ninguna frase Va a lograr Que hagas eso Si aprendemos Tests Y aprendemos A pasarlos Y nos reímos Y disfrutamos Pero Esto va mucho Más allá de eso Alexander dice Si es destitulada Yo todavía Soy universitario La hipergamia Te va a sacar La puta César Te voy a silenciar Porque estás Spameando Y está prohibido Spamear O sea Está prohibido Hasta repite 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 Saludos ¿Qué opinas? Tengo 37 años ¿Crees que estoy Al tiempo Para adquirir Mucho valor? Obvio que sí Pero te va a tomar El doble de trabajo Bro O sea Si a un 20 añero Le toma Poco O medio Esfuerzo A aprender Juego Y obtener Su mejor Versión A todos los 37 Te va a tomar 5, 10 veces Más trabajo Pero de que es posible Es posible Dice Consejo para los de 18 años Lo que siempre Les digo En primer lugar Cuando Tienes 18 Tienes la capacidad De entrenar Como animal Y no lesionarte Todo el trabajo Que tú hagas A los 18 Se va a ver Multiplicado 10 20 veces En tu vida Bro Pero no descuides Del juego Obviamente ¿Te ha vuelto A buscar La madre soltera? Mira La historia De la madre soltera Es interesante Porque primero Yo me arrastré Por ella Luego Cuando ella vio Bueno Terminamos Yo sufrí Es que es una historia Larga O sea Lo que te digo Que me fui a Argentina Es una fase final De la historia Porque antes de eso Ya estuvimos Luego yo Luego terminamos O mejor dicho Nos alejamos Y en ese momento Yo me arrastraba Y luego Cuando Ella vio Que yo estaba Con otras mujeres Más ricas Y más jóvenes Ahí sí que volvió En cambio Volvió Ella a arrastrarse Hacia mí Por eso les digo Que la única forma De salir de la friendzone O la única forma De recuperar a alguien Es que te vea Con otras mujeres No hay otra forma Porque una mujer Una vez que te evalúa Es difícil cambiar El marco mental Que ella tiene Sobre ti Ella necesita Una evaluación Extrena ¿No es cierto? Es como cuando Tú al doctor Le dices Como cuando un doctor Te dice Chuccha tienes cáncer Y vos dices No, quiero una evaluación De otro doctor Así son las mujeres Ella pudo decir Sí, tú eres beta Ya vi que eres beta Pero capaz Si otra mujer Te evalúa De otra forma Ella te vuelve A evaluar Se empieza A preguntar A preguntar Si tal vez Te evaluó mal Y qué le dijiste A lo que regresó La madre soltera Le garché Y me hice loco Y le dije Que amo a otra mujer Y más se obsesionó Muchachos Muchachos Hasta que hora va a durar Este live Eso es lo que iba a decir Creo que este live Ha llegado a su fin Muchachos Muchas gracias Gracias Para no cagarla En la vida Y en el amor Hoy no vamos a hacer Si test Bros Ya está de noche Sube este live A youtube Perfecto Si tiktok Que siga la pijama La historia del perro Ya no alcancé Un test Pero un test Porque después Pasa un test Y después Que el otro test Que el otro test Dice Saludos bro Compré tu libro Y es la mejor decisión Que tomé Dice Gelfo Saulo Muchas gracias Mi bro Te agradezco Y me alegra mucho Que te haya gustado El otro día También que fue Que sí Que un test Que un test Después estábamos A la una de la mañana Y Dice Aprendí mucho bro Esta clase no fue aburrida Gracias hermano Gracias a ti mi bro Lánzalo test ¿Cuándo otro live? Mañana Ojalá Estoy tratando De hacer lives Todos los días En la mañana Me despierto He hecho mierda En la mañana Tengo que ir a O sea Tengo que Gestionar mi negocio A veces Estoy cansado Pero por ustedes No vale la pena Mis bros Así que Vamos con un test Y nos vamos Pa' la casa A ver Voy a abrir mi Catálogo de test Que tengo por aquí Cuando las clases Den aulas Algún día haré Un Un seminario Supongo que online Diecinueve Me lancé Y estoy con mi primera nena Consejo Hazla trabajar duro bro No te regales ¿Cuántas páginas Tiene el libro? Trescientos ¿Ese catálogo de test Está en el libro? No El catálogo de test Está en mi curso ¿Cómo pasar los shit test Y tener conversaciones Que lleven al sexo? Ahí está Cien shit test Es parte del curso No es todo el curso Es una pequeña parte del curso Cien shit test Y tres maneras De cómo pasar cada uno Me caes muy bien Bro Dice Matías Gracias mi bro ¿Desde qué hora inicia el live? ¿Hoy inició a las siete? ¿El libro se actualizó? Sí A ver Venga el test A ver ¿Quién quiere test? Test 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 Todos digan test A ver Test 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 A ver Vamos ahí A ver Este no van a poder resolver Solo los que tienen mi curso A ver Los que tienen mi curso No digan nada No les den la respuesta Si ellas Están conversando Ya hay Ya hay una medio conexión Como que me dio unos besitos Por aquí Por acá Y ella te dice Ay Es que no sabes Yo soy multiorgásmica O yo soy ninfómana ¿Qué le dices bro? Te felicito Fina Entonces no eres No te creo Espero y te recuperes Está buena Yo soy médico Ya están sacando Ya están sacando Trátame bonito Es mi primera vez No te creo No te creo Es lógico ¿Qué signo es ese? Puede ser No espero menos Puede ser Soy multiuso Dice por acá Ah si yo también No En serio No lo noté No mi bro Está siendo lógico Yo recién me bauticé ayer Yo soy acuaro Yo soy leo Ese es del curso No tengo la cura Esa enfermedad Yo soy muy religioso Tendría que comprobarlo No Mira La base de este Shitest Es que ella quiere Que tú babés Que tú avances Si tú babeas Y tú dices Ay que rico Si hagámoslo Fallas Trátate por favor Está muy buena Yo soy casto Dice por acá Perfecto para mis 10 segundos Me gusta Es buena Yo soy testigo de Jehová Y eso que tiene que ver Con la navidad Como que te sales Mucho del tema Es un pecado Dice yo soy Goku Mucho Te sales mucho del tema Lo siento mucho Dice por acá Mi paraguas Es antideslizante No porque ya estás avanzando En este tienes que rechazarle un poco Es el excelente servicio Dice por acá No porque ya babeaste Espero te recuperes Eso debe doler Dice por acá ¿Qué carrera es ese? Te doy terapia Dice Terapia de shock Puede ser Yo también No Porque estás cayendo En su marco Yo soy católico Dice por acá Pensé que eras niñas De casa No Estoy cansado No Eso es de Géminis Cuando te pregunté No porque entras De un juego De Tan rápido Me quieres llevar Al altar Es buena Multique Multiusos Eres trapeador Es buena Conozco a muchas así No porque estás lógico No soy fácil ¿Saben cuál me gustó? Eso es perfecto Para tus 10 segundos Para mis 10 segundos Eso es perfecto Para los 10 segundos Que uso Perdón Eso está perfecto Para mis 10 segundos Ese es el que más me gustó Porque te desvalidas O sea Te descualificas Siempre que se insinúa Debo rechazarlo un poco Sí Mi bro A ustedes ¿Cuál les gustó más? No Perdón No te desvalidas No te desvalidas Te descualificas Y eso es algún deporte Dice por acá Háblalo con tu médico No creo en palabras Creo en hechos Es que ahí estás avanzado Avanzando La de los 10 segundos Me gustó a mí también Yo estoy vacunado Contra esa pandemia Puede ser Yo soy zurdo Como Messi Dice por acá ¿Qué signo es ese? Dice por acá Buenas noches Hermano mayor Dice Sexy Yo le dije Tu papá debe estar Orgulloso de ti Gracias muchachos Espero que les haya gustado Mi respuesta Si no Tienen muchas De las que están aquí Soy antiorgásmica Dice por acá Ja 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 Buena Iván Dice Ja 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 Y yo soy multimujer Esa es buena La mataste Dice por acá Me dejas más dudas En el curso que ya compraste Lo explico a detalle Crack Dice por acá Bro ¿No hay promo? Si hay promo Escríbeme un mail A ibanbarcamafia Arroba gmail.com Solo porque estuvieron Chinga y chinga Que está muy caro Que nunca doy descuentos Que no sé qué Que el 20% Es muy poco Que el 30% Es muy poco Les puse Al 40% De descuento El link Que mandé hoy Con el 40% De descuento Lo voy a dejar Hasta mañana A mediodía ¿Cuál es el libro? Bro ¿Dónde lo puedo adquirir? Escríbeme un mail A ibanbarcamafia Arroba gmail.com Y te mando la información ¿Cuándo vienes a Quito? Estoy en Quito De hecho ¿Dónde compro el libro? Escríbeme un mail A ibanbarcamafia Arroba gmail.com Diciendo que quieres el libro Sigma Anclen el correo Ya se fue El El admin Mi ayudante Mi asesor Ya se fue Yo puedo comentar Yo no sé si puedo comentar ¿Alguna vez has hecho un live Con Mika Consejos? No De hecho me bloqueó Mika Consejos Porque Una vez recomendó Cimpear Cimpear Hay la promo Del ultra Si El ultra combo A 40 dólares De 64 a 40 dólares El mail es Escuchen bien Y anoten muchachos Ibanbarcamafia Arroba gmail.com Con la palabra Mafia Boss No sé si yo puedo comentar Mi propio live ¿Saben qué? La próxima Ya no voy a poner la portada De mi libro Si no voy a poner mi mail Acá arriba Bro No tengo tarjeta Soy de Bolivia Pues puedes pagarme por Paypal También ¿Qué viene en el ultra combo? En el ultra combo viene Mi curso Juego Cómo ganar el alma de las mujeres Mi curso Shit test Cómo pasarlo Shit test Y tener conversaciones Que lleven al sexo Y mi libro Sigma Muchachos Muchas gracias Por haber asistido A este live En esta noche espectacular De lunes No olviden unirse Al grupo de Telegram No olviden Estudiar En Ivanbarca.com ¿Cuánto cuesta Todo ese combo? Todo el combo Cuesta normalmente 64 dólares 30 curso 30 del un curso 25 del otro curso Y 9 de mi libro Pero hoy estoy dejando Al 40% de descuento ¿Cómo aparece en Telegram? Para unirte al Telegram Ándate al tutorial Que está anclado en mi perfil En mi perfil de TikTok Hay un video anclado Que dice tutorial Ya lo pagué ¿Cuándo me llega? Tiene que llegarte De 5 a 10 minutos máximo La información de acceso Y el libro También te tiene que llegar Si no te llega Me escribe el otro mail Y te envío el libro Bueno muchachos Me despido Muchas gracias Por haber asistido A este live Con el hermano mayor Que siempre necesitaron Y nunca tuvieron Para no cagarlo Así que No olviden unirse Al grupo de Telegram El tutorial está En mi perfil No olviden unirse A mis mails diarios Y gratuitos Yendo a IvanBarca.com No olviden leer Mis anteriores posts Mi blog Que está en IvanBarca.com Ahí pueden aprender De forma gratuita Igualmente No olviden ver Mis anteriores lives En YouTube El canal es Ivan Barca Ojalá me dejen subir Este live Mis tres anteriores lives No me dejó subir O sea No me dejó descargar TikTok Porque decía Que incumplí Las reglas Y esas huevadas Como estoy en Telegram El tutorial Promenita del Telegram Está anclado En mi perfil De TikTok Mi bro Muchachos Que les vaya muy bien Ya estoy con sueño O ya tengo que trabajar Un saludo A todos ustedes Este es el momento Indicado para despedirse De mi Y decirme Desde donde me siguen Hasta mañana Hermano mayor Dice Descansa man Gracias Servando Gracias Dios lo bendiga Dice Johan Desde Perú Dice ZZ Gracias Tumbaco Quito Perú Colombia Dice por acá Johan Morales Julio desde Quito Jaime desde Perú Gracias maestro Dice John Un día seré como tú Bro Dice baby Yo sé que sí Con mucho trabajo Y esfuerzo Bro Yo sé que lo lograrás Yo sé que cada uno De mis seguidores Logrará alcanzar Su máximo potencial Descansa hermano mayor Desde Honduras Dice por acá Capital Alan Gracias Un abrazo Para todos los hondureños Oaxaca México Un saludo A todos mis hermanos De México De Bolivia Desde Guadalajara Dice por acá México también Parece que ha subido Bastante El porcentaje De amigos mexicanos De hermanos mexicanos No soy yo mexicano Yo soy ecuatoriano Y no sé por qué Muy pocos Saben del Ecuador Santiago de Chile Dice por acá Adiós eres grande Dice Emiliano Es de Bolivia Cuenca El otro día estuve en Cuenca Es muy lindo Dice Estuve en mis clases Y en tu live No entendí las clases Pero valió la pena Tus clases Puedes pedir Prestado Las anotaciones Mi live No se vuelve a repetir Bro Y seguramente También me digan Que voy a incumplir Alguna regla Porque también hablé De sexo Y hablé de esas cosas Y de drogas Y de la cárcel Muchachos Dice hoy Le vi el mensaje Con un amigo Y el que decías Puedes arrestarme Porque su amigo No entendí Turco dice por acá Desde Uruguay Un saludo para el turco En Uruguay Muchachos Muchas gracias Nos vemos Que les vaya muy bien No olviden hacer ejercicio Todos los días Y nunca sin pear Bye bye